Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este segundo Congreso Provincial de Educación de Aten itinerarios para pensar que toda educación es política y sexual. Abrimos este segundo Congreso de Educación de Aten con la pregunta político-pedagógica que recorre el país y el mundo y circunda nuestras existencias activistas. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Vivo lo llevaron, con vida lo queremos. Nos estremece la pregunta y la seguimos repitiendo, la repetimos en todos lados, la repetimos en las aulas, en las calles, en nuestras marchas, en esta exigencia de saber la verdad, de que aparezca y saber también que el Estado es responsable. Este Congreso es también un homenaje a una luchadora incansable por justicia y contra las violencias machistas, Ivana Rosales. Como parte del homenaje a Ivana Rosales, vamos a decir que no queremos un abusador, que no queremos un violador más en Aten. Tenemos, sabemos casi todos o sabemos todos y todas, Alejandro Villar, maestro de música del CIARTE Andacoyo y de los Carrizos, fue procesado y condenado por un abuso tremendo, agravado, doblemente agravado por el daño y por el vínculo. Fue condenado y nosotros y nosotras hicimos en la asamblea en Chosmalal su desafiliación, su expulsión de nuestro sindicato y así haremos, porque así lo dice nuestro estatuto ahora, así haremos con todos los violadores y los abusadores que están entre nosotros y nosotras y por eso, además de expulsarlo, vamos a romper simbólicamente su ficha de afilación, no queremos más abusadores en Aten, ni en nuestras casas, ni en nuestras aulas, ni en nuestras escuelas, ni en ningún lugar. ¡Juega Alejandro Villar y todos los abusadores de Aten! A veces nos parece increíble tener que estar nombrando a tantos, pero sí, compañeros y compañeras están entre nosotros, están en nuestras aulas, han estado en nuestras escuelas, entonces sobre eso también trabajamos y denunciamos. A veces, oh, perdón lo de a veces, muchas veces la justicia no encuentra prueba, no le crea a la víctima o las víctimas se encuentran en una situación en que retiran la denuncia, pero nada los va a salvar del escrache y sí, Marcelo Nieto, que tampoco esté acá en este congreso. Y no fijamos que no estuviera en la acreditación, porque a veces pasa que se nos cuelan. Bueno, agradecer sería demasiado, estamos muy contentas de estar acá y contentos, y han llegado, como dije varias veces, compañeros y compañeras de varias localidades, algunos y algunas se han quedado afuera, lo vamos a volver a hacer. Ha llegado Andacoyo, Cenillosa, Junín, Huecú, Capital, Cutralgó, Plaza, Villa, Picú, Leucú, Plotier, Rincón, Centenario, Piedra del Águila, Chocón, San Martín, Aluminé, Chosma, y si alguien llegó recién, bueno, pues me avisa. Bueno, vamos a hacer un brevísimo comentario mientras la compañera y el compañero se acomodan acá. Durante esta mañana de hoy tendremos la apertura del congreso y luego un primer panel sobre experiencias políticas y pedagógicas con la ESI. A la hora del almuerzo tendremos un receso de 13 a 14.30 y por la tarde vamos a hacer talleres por nivel. Sobre estas paredes, igual después los voy a ir nombrando todos los talleres, tienen ahí una plaquita para ir leyendo y además están señalizados en las aulas. Mañana sábado la acreditación será de 9 a 9.30 y en este segundo día de congreso vamos a tener un panel sobre la descolonización de cuerpos, saberes y prácticas y iremos construyendo en estos dos días un documento que será el cierre del congreso con todos los argumentos que podemos construir para pedir políticas públicas en este sentido. También mañana tendremos una conferencia de cierre sobre los afectos docentes y en la bolsa que tienen ahí tienen el programa, lo pueden ir mirando en algún momento donde se va explicando esto. Dije hace un rato, pero si alguien no escuchó, los talleres también tienen cupo porque para llevar una metodología de taller mínimamente tiene que haber una cantidad donde podamos expresarnos y además que vamos en las aulas. Los compañeros y compañeras que no pueden ingresar a un taller que les interesó se dirigen a otro y si aquí mismo va a haber dos talleres que al ser el lugar un poquito más grande van a poder venirse hacia acá. Y ahora sí, seguimos. Como expresar el inmenso placer de haber llegado a este segundo congreso de educación de ATEN y que la temática sea tan convocante en el sentido de la cantidad de compañeros y compañeras que hay acá, nosotros hablamos de itinerarios en términos de memoria para continuar construyendo políticas pedagógicas de intervención sobre educación sexual integral que colaboren en la exigencia del cumplimiento efectivo de las leyes vigentes. Contamos en nuestro itinerario con décadas de experiencia, décadas de experiencia llevadas adelante por docentes comprometidas y comprometidos con la temática. No lo desconocemos. Se ha desarrollado en nuestra provincia una rica experiencia en ese sentido. Hubo épocas en que se hacían equipos de formadores y formadoras de ESI. En los últimos años en ATEN organizamos la Jornada contra las Violencias de las Mujeres en 2015, los foros itinerantes regionales con los que recorrimos toda la provincia en distintas zonas. Estos foros fueron una propuesta de la colectiva feminista de la revuelta que la Comisión Directiva Provincial de ATEN la tomó como parte de su política de género y pudimos llevarlos adelante. Y proponíamos en ese momento y también ahora revalorizar todos los intentos pedagógicos y las prácticas vinculadas a la ESI, generar espacios de discusión regionales, abrir debates a temas eludidos en el currículum como es la interrupción del embarazo y el hecho de que tengamos niñas y jóvenes madres. Quienes asistieron al primer Congreso de Educación de ATEN el año pasado recordarán, tal vez, que empezamos a pensar, a desear, a soñar este Congreso de la ESI en el panel que se llamó el currículum como campo de disputa y entonces nos convocamos al trabajo colectivo de discusión en la sociedad y en nosotros y nosotras. La fuerza, los efectos, la trascendencia que nos interpelan y sacuden promoviendo que las escuelas se piensen y se dejen interpelar por su principal postulado que es ni una menos vivas nos queremos. Y también, y por qué no, sabiendo que hoy pareciera ser que hay una visita totalmente despreciable, decir que este también es un espacio de resistencia a las políticas del Gobierno Nacional que viene desmantelando todos los programas educativos, socioeducativos. ¡Fuera Macri! Y ahora sí, están con nosotros y nosotras, Marcelo Guagliardo, que es de la Comisión Directiva de ATEN Provincial, además vocal. Sí, aplaudan. Además el compañero es vocal del nivel inicial adulto, primario y especial en el Consejo Provincial de Educación y recientemente electo miembro de la Junta Ejecutiva de la CETERA. Y está con nosotras aquí Ruth Surbringer. Ruth es una compañera trabajadora en la educación, maestra en sus inicios, profesora en ciencias, especialista en estudio de las mujeres de género y por sobre todas las cosas es una activista en derechos humanos y en derechos de las mujeres y es fundadora y parte de la colectiva Feminista La Revuelta. Y también la compañera es congresal de la CETERA y de la comisión organizadora de este congreso. Entonces les voy a dar la palabra acá a los compañeros. Bueno, muy buenos días compañeras, muy buenos días compañeros. Obviamente agradecerles su disposición y su interés por participar de este segundo congreso de ATEN por la enorme demanda que hubo a los pocos días, creo que de abrirse la inscripción, ya éramos mil los que se habían inscrito para participar. Y allí empezaron a surgir las preguntas y las compañeras pensaban cómo hacemos, cómo decimos que no se puede, que ya somos muchos, y la idea era que este congreso, además de tener esta convocatoria, nos permitiera hacer trabajo en comisiones y para eso tenemos que tener un determinado número y aparte por una cuestión de espacio. Así que está el compromiso de ATEN y de la comisión organizadora de realizar los primeros meses del año que viene, una réplica de este congreso, pero no para ustedes, para todos los que no han podido venir y que seguramente estarán deseosos de hacerlo cuando hagamos esa convocatoria. Así que este es un compromiso público que asumimos acá con ustedes y con las compañeras y compañeros que hoy, por esta razón de espacio, no han podido estar. Quiero hacer un reconocimiento y un agradecimiento a todos los que han trabajado muchísimo para que este congreso se pueda realizar. Hace varios meses que compañeras y compañeros de las comisiones directivas de ATEN, militar, de la colectiva... Hola. 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 Ahí está. Ahí volvimos. De las compañeras de la colectiva La Revuelta que han estado trabajando muchísimo para que todo esto se pueda realizar, han visto ustedes la cantidad de compañeras y de compañeros que han estado en lo que es la tarea de acreditación y de acompañar toda esta instancia tan importante para todos y para todas. Así que un reconocimiento y un aplauso fuerte para todos y para todas. Para nosotros como organización y como conducción de ATEN es fundamental y prioritario poder tener una política muy decidida en términos de lo que es generar espacios de discusión, de debate y de reflexión sobre lo que son nuestras prácticas y nuestra función, nuestra misión como maestros, como maestras, como profesores, como profesoras. Es así que tanto desde la Escuela de Formación Carlos Fuentealba, de la que se generan unas instancias precisamente de formación y discusión como lo que representa la revista 404 que por ahí la habrán visto, donde se difunden experiencias áulicas que nos llegan desde compañeros y de compañeras desde toda la provincia, como de cada una de las iniciativas que tenemos para realizar encuentros, para realizar charlas y también de lo que se ha ido generando en las escuelas a través de la Secretaría de Derechos Humanos, lo que queremos nosotros es interpelar lo que hacemos. Lo que aspiramos es a reinventar nuestras prácticas, a recrearlas y obviamente a reivindicarlas porque somos nosotros los primeros que tenemos que reivindicar lo que hacemos. El Congreso del año pasado fue un formato en el que nosotros vimos la posibilidad de encontrar en una sola convocatoria y en un solo espacio un ámbito de discusión y de reflexión de temas que nos atraviesan en nuestras escuelas, en nuestra tarea cotidiana. Por eso allí aparecieron temas como la interculturalidad, los derechos humanos, el currículum. Y ese fue uno de los temas que tuvo su espacio en ese ámbito de discusión, que fue el primer congreso que realizamos el año pasado en la Universidad del Comagüe. ¿Y por qué elegimos el formato del congreso? Porque el formato del congreso, no solamente porque tiene un nombre más ampuloso, no es lo mismo decir jornada de capacitación, sino congreso, tiene un impacto, pero en ese impacto le damos la impronta de lo que nosotros queremos poner en discusión. Porque aparte nos permite conocernos, encontrarnos, compartir nuestros temores, nuestras preocupaciones y tener ámbitos más pequeños de discusión en el que luego después sintetizar una posición que nos permita encontrar respuestas a nuestros problemas, pero de manera colectiva. No aislados en nuestras escuelas, solamente con nuestra realidad, sino en este espacio que nos permite eso, esa construcción colectiva. Por eso este encuentro y este congreso, el segundo congreso de Aten, es una convocatoria acotada, si se quiere específica, que nos impone a discutir algo que nos atraviesa y lo queremos discutir desde lo pedagógico, desde lo político, desde lo ético. Y por eso se va a concentrar toda nuestra energía en esta preocupación por los trabajadores y las trabajadoras de la educación nucleados en Aten no comienza hoy. Hay un recorrido. En el año 2008, cuando tenía poco tiempo de vigencia la ley 2650, en el Consejo Provincial de Educación y por impulso de las vocales gremiales de aquel momento, Eli Ross y Selva Villagrán, se conforma una primera comisión que intentaba reglamentar la ley en una acción de formación y de una estrategia de que dé respuesta a este nuevo instrumento que teníamos para conceptualizar nuevamente lo que tiene que ver con la educación sexual e integral. Y Ruth precisamente fue parte, propuesta por el sindicato, de esa comisión que lamentablemente luego no tuvo lo que todos y todas queríamos. Y después vinieron, en el año 2015, a volver a retomar decididamente esta política y se hizo el primer encuentro en la sede de AMU, luego en el 2016, como bien decía Alejandra recién, los preforos y los foros que fueron por seccional, que eran así precisamente para que pudiéramos situar y garantizar la participación masiva de muchos compañeros, y de hecho fueron cientos y cientos los compañeros y las compañeras que participaron de esas instancias del foro. Y luego obviamente el congreso del año pasado, que ya también se dijo, tuvo en una de sus comisiones la temática concreta de ESI. Como sindicato también, en cuestiones concretas, avanzamos con nuestras representaciones en el Consejo Provincial de Educación para dar una respuesta concreta a una problemática que tenemos como organización, porque somos, de todos nosotros, el 87% mujeres. Y la problemática de la violencia sobre nuestras compañeras es una problemática que se siente, que impacta, que existe, y sobre la que nosotros teníamos que tener una respuesta concreta. No voy a explayarme sobre esto porque va a ser parte de una exposición en concreto, pero logramos con una política que fue muy consecuente e insistente, porque nos costó casi dos años, la resolución que ya tiene decreto por la cual las compañeras que son víctimas de violencia tienen una licencia que atiende específicamente a esa problemática. No es un problema psicológico, no es un problema de salud, es un problema de violencia, de género, hacia la mujer, que tiene que tener esa respuesta y eso fue una conquista que conseguimos como organización sindical. Somos de las pocas provincias que lo tiene y me parece que es motivo también de un reconocimiento. La continuidad de nuestra política con relación a esta temática está relacionada con impulsar charlas, discusiones en distintos ámbitos, la presencia en los juicios, lo que recién aquí simbólicamente expresamos que es romper la filiación de Alejandro Villar, fue un proceso muy lento que también encontró a la organización sindical como la que dio el respaldo para que pueda hacerse y darse las garantías para que se pudo llegar, que pudo permitir el acompañamiento que necesitaban esas víctimas para lograr esa condena que hoy nos dice que hay un violador que está identificado y que está preso y por eso, porque está preso, porque está identificado y porque no lo queremos entre nosotros es que propusimos su expulsión del sindicato y hoy este hecho simbólico de romper su afiliación. Así hemos participado en todas las convocatorias relacionadas con ni una menos porque nos duele, porque no lo queremos y porque queremos a nuestras compañeras vivas y vamos a seguir expresándolo cada vez que sea necesario. También desde la Secretaría de Derechos Humanos se hicieron infinidad de charlas sobre esta temática y ahí la compañera Ivana Rosales fue un puntal fundamental. Ya se hizo su homenaje merecido, Ivana está hoy con nosotros, aunque físicamente no lo esté, pero su valentía, su coraje, su fortaleza, su capacidad de transformar el dolor en una acción militante merece este reconocimiento permanente de todos y de todas. Por eso voy a pedir un aplauso, un minuto de aplauso para que sintamos la presencia de Ivana aquí entre todos nosotros. Gracias. 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 También como sindicato hemos acompañado y viabilizado la participación de compañeras en los distintos encuentros de la mujer que se han realizado en los últimos años y toda esta tarea no ha sido una tarea que hemos hecho en soledad, la hemos hecho con compañeras y compañeros de la Universidad de Comahue, con compañeros de la FUC, con compañeros y compañeras de otras organizaciones sindicales y claramente con las compañeras de organizaciones feministas en particular y obviamente las compañeras de la revuelta. Y a nivel nacional a través de la CETERA y de la Internacional de la Educación que también toma esto como un desafío y una problemática central. Nosotros como sindicato no tenemos una posición feminista, claramente hay compañeras feministas en la organización, sino que nuestra posición es una posición en defensa de los derechos de todas y de todos. Es la convicción de que es necesario defender el derecho a enseñar y aprender, la convicción de que debemos enseñar y aprender desde la educación sexual integral. Para generar también nuevas masculinidades, que debemos enseñar y aprender desde el respeto y la dignidad del otro, de la otra. Esta posición tiene como objetivo lograr vidas más felices, vidas más plenas. No creemos que la ESI sea un espacio curricular, ni un contenido, ni un área de conocimiento. Tomar los principios de la educación sexual integral es educar en valores. Para reconocer al otro, a la otra como un igual en derechos. Para aprender a amar y a respetar y a cuidar al otro, a la otra. Para aprender a amarnos, a respetarnos y a cuidarnos nosotros mismos. ¿Qué preguntas podemos hacernos nosotros en este sentido? Y yo voy a tirar algunas. ¿Qué acciones pedagógicas somos capaces de sostener para evitar las mamás, niñas y adolescentes? ¿Qué iniciativas podemos llevar adelante para mejorar las relaciones interpersonales entre jóvenes, niños, adultos, teniendo como punto de partida los principios de la educación sexual integral? ¿Qué relación pedagógica podemos establecer en lo que hoy somos y lo que queremos ser? ¿Qué dicen los reglamentos internos de nuestras escuelas, esos reglamentos de convivencia? ¿Qué queda en esos instrumentos de la diversidad de nuestras aulas, de nuestras instituciones, de nuestras escuelas, de nuestro derecho a elegir? ¿Qué queda en esos instrumentos de la educación sexual integral? ¿Alcanza con la formación, con los talleres, con los congresos que nosotros sostengamos, convoquemos y discutamos? Claramente que no. Es fundamental, pero claramente no. Hay que reclamarle al Estado las garantías para que esto que nosotros identificamos sea cuidado, también sea respetado y se generen condiciones afuera de las escuelas para que haya atención de las víctimas y para que la justicia, cuando actúe, lo haga sin impunidad. Y estas son exigencias nuestras cada vez que salimos a la calle a reclamar por ni una menos, cada vez que salimos a la calle para reclamar por el derecho y el derecho de todas. Y aquí nosotros, los maestros, las maestras, los profesores y profesoras, tenemos dos desafíos muy importantes que nosotros lo queremos decir con mucho énfasis porque nos distingue de otras discusiones. Cuando nosotros tenemos en nuestras manos la posibilidad de participar y ser protagonistas de una discusión curricular, tenemos la oportunidad de introducir todas estas cuestiones que nos preocupan, que nos atraviesan, que la vemos como problema y que los únicos que las identificamos y reconocemos somos nosotros, no son ni los técnicos ni los pedagogos que nos aportan, claramente, ni los didactistas, somos los que estamos en las aulas. Por eso es tan importante nuestra participación decidida y comprometida en el diseño curricular de la escuela media, donde el tema de la educación sexual integral tiene que ser transversal y estructurar todo ese diseño curricular. Con esto que empezamos a hacer el día de ayer, el diseño curricular, que no es nuevo, obviamente, el diseño curricular de las escuelas de nivel inicial, es la referencia a la que todos miramos cuando hablamos de discutir un diseño, por lo que significó en términos de participación, de compromiso, de debate y de producción político-pedagógica en un momento histórico lamentablemente muy parecido al que hoy tenemos. El diseño curricular del nivel inicial se hizo en los 90, cuando las políticas neoliberales arreciaban y nos aplicaban la Ley Federal de Educación. Las trabajadoras del nivel inicial fueron capaces, en aquellos años difíciles, de construir un diseño curricular que tuvo la vigencia y hoy tiene la vigencia de contemplar una visión pedagógica que nadie puede poner en duda que es inclusiva, que no discrimina, que incorporó en aquellos momentos conceptos muy fuertes de lo que es defender la educación pública. Hoy tenemos el desafío de actualizar ese diseño curricular, de revisarlo, de incorporarle lo que no tenía, porque obviamente en aquellos años todavía había procesos de discusión que no estaban desarrollados. Incorporar de lleno la enseñanza de los derechos humanos, la interculturalidad y otra vez, compañeros y compañeras, la educación sexual integral, para que nuestros niños y nuestras niñas desde su más temprana edad puedan ser realmente felices. Y aquí me voy a detener para leer algo. Para que los chicos puedan crecer sin prejuicios, sin miedos, sin discriminados ni discriminadores, sin frustraciones, sin vergüenzas, sin resentimientos, sin ocultarse, plenos, felices, juntos. Eso es lo que queremos nosotros de nuestra infancia y ese es el desafío que tenemos para actualizar este diseño curricular. Y en nuestra vida interna como sindicato hoy les hemos entregado a todos el texto de nuestro estatuto, que es el viejo con las actualizaciones de lo que hoy somos como sindicato. Y le hemos incorporado también temas relacionados con esto. Y hemos incorporado también lo que tiene que ver con un lenguaje inclusivo, donde no estamos solamente representados nosotros, sino también mis compañeras, que son, como dije antes, el 87% de nuestro sindicato. En el lenguaje también nos podemos negar, en el lenguaje también nos podemos ocultar. Si en el lenguaje aparecemos, somos visibles, existimos y obviamente nos reconocemos unas y otras. Yo no quiero perder esta oportunidad de hablar de dos cosas que por ahí no tienen directamente que ver con ESI, pero tienen que ver con lo que nos atraviesa como trabajadoras y trabajadores de la educación. Estamos atravesando un momento político muy complicado, que como ya dijo recién Alejandra, obviamente que repudiamos no la presencia de una persona, sino lo que esa persona representa en términos políticos. Y lo que representa en términos políticos es una avanzada sobre nuestras condiciones jubilatorias, sobre las cuales todos ustedes saben que se está pretendiendo aumentar la edad, cambiar el cálculo de los haberes y obviamente atentar contra la movilidad. En ese sentido ya nos hemos movilizado, vamos a seguir estando en la calle para defender las actuales condiciones jubilatorias, ninguna armonización y obviamente ningún traspaso de la caja de jubilaciones. Ahí ayer estuvimos en la legislatura y los diputados de todos los bloques se han comprometido, esto es un compromiso nada más, que vamos a tener que sostener en la calle a sancionar una ley en la que se establezca lo mismo que dice la resolución o declaración 1936 que logramos nosotros el año pasado y esa declaración dice que en la provincia de Leuquén se opone a la armonización y a la transferencia de la caja de jubilaciones. Así que esperemos que este compromiso se haga realidad y que tengamos prontamente una ley que le ponga un freno a esta avanzada sobre este derecho jubilatorio que todas y todos nosotros lo merecemos. Con relación a esto, próximamente el 8 de noviembre van a haber elecciones para elegir representantes en el Instituto de Seguridad Social de Leuquén. ATEN ya ha tenido su instancia interna, ahora vamos todos de conjunto colectivamente para defender lo que significa nuestra obra social y lo que significa nuestras condiciones jubilatorias y allí vamos a tener compañeros de ATEN junto con compañeros de otras organizaciones que van a integrar la lista que es la lista número 1, se llamará la lista gremial y obviamente invitamos a todos y a todas a votar a esa lista para defender las condiciones jubilatorias y nuestra obra social. Otro tema que nos preocupa y por eso repudiamos la presencia de Macri, está relacionado con el plan maestro, el plan maestro que de maestro no tiene nada, un plan maestro que viene primero a reemplazar la legislación actual, la ley nacional de educación, la ley de financiamiento y por lo tanto viene a ratificar la negación y a eliminar definitivamente la paritaria nacional docente. Es una propuesta de ley que hay en el Congreso que atenta contra las condiciones laborales, flexibiliza la tarea docente porque aparece allí la figura del contratado que además cambia el concepto de evaluación por el concepto del control y la medición con las pruebas estandarizadas que son la formalización del operativo aprender para armar ranking de escuelas y después recibirán de acuerdo al ranking en el que estemos ubicados recursos para poder funcionar y llevar adelante nuestra tarea de educar en la escuela pública. O sea que por todo esto nosotros nos oponemos obviamente al plan maestro y obviamente nos oponemos también al operativo aprender que el gobierno provincial junto con el gobierno nacional y en todas las provincias pretende llevar adelante el próximo 8 de noviembre. Para ir terminando y volviendo al punto de partida de toda esta intervención, ratifico el compromiso de seguir trabajando en esto y de convocarlos a ser generadores de hechos pedagógicos que combatan, que confronten con cualquier tipo de violencia y aquí obviamente la violencia contra la mujer tiene una centralidad. Ha costado mucho y nos cuesta todavía mucho defender políticas de derechos humanos aunque esto parezca una cosa extraña, atravesamos un tiempo en el cual aparece Astiz reivindicando a la gendarmería y reivindicando a la ministra Bullrich por lo que está pasando con la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Esto es un retroceso grave de una sociedad que había avanzado en materia de derechos humanos. Nos cuesta claramente defender entonces la democracia y defender la pelea por la igualdad de oportunidades. Y aquí desarmar el esquema cultural de sometidos y sometidores nos va a tener que encontrar juntos peleando para defender todos estos espacios conquistados. Estamos dispuestos a darle continuidad a las políticas de género para que todos y todos incorporemos la educación sexual integral de manera transversal en nuestras escuelas, sean del nivel y la modalidad que sean, pero por sobre todas las cosas que la incorporemos como una forma de vida en nuestras actitudes familiares, en nuestras actitudes sindicales, en nuestras actitudes en la calle en todos lados expresemos este derecho que tiene el otro a ser respetado y al que podamos todos ser parte de una sociedad sin exclusiones y sin discriminaciones. Muchas gracias compañeras, muchas gracias compañeros. Vamos a agradecer la intervención de recién de Marcelo y les vamos a compartir un cántico para repudiar la presencia de Macri porque a las feministas también nos preocupan las políticas autoritarias y de desmantelamiento de estos gobiernos y de desmantelamiento de estos gobiernos, pero también les vamos a contar algo de lo que es Macri, para que repensemos los cánticos. ¿Vamos a leer? Macri no es Puto, es liberal, haganse cargo, él es heterosexual, ole, 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 ole. Macri no es puto, es liberal Háganse cargo, eres heterosexual Tenemos la de Bullrich y la vamos a cantar también Es una que hicimos para la asamblea de Bolsón La asamblea feminista que fuimos a hacer hace pocos días A Bolsón en solidaridad con las compañeras de los territorios Que están siendo más atacadas en este tiempo Y atacados los compañeros mapuches que viven en aquella zona A la Bullrich, las asambleístas de esa asamblea le cantábamos Por eso va a estar la palabra asambleístas Como era, no nos unen las vaginas Las asambleístas Repudiamos a la Bullrich asesina Bueno, ahora voy a hablar de la parte que me tocaba sin los cánticos Quiero hacer una intervención aquí Que en teoría, si me da el tiempo, va a tener cuatro partes Son todas independientes Así que puedo ir raleando en la medida que no nos alcance el tiempo En la primera parte voy a hablar un poquito de este congreso Y algunas cosas que estoy pensando en relación a las interpelaciones a la escuela En la segunda voy a hablar específicamente de la ley 26.150 Y lo que eso nos propone A partir también de todo lo que acaba de decir Marcelo En la tercera parte me gustaría hacer alguna mención a la construcción curricular En el nivel medio que estamos atravesando en la provincia de Neuquén Y en la cuarta parte quisiera retomar algunas cosas del documento Que elaboramos en aquella comisión en el año 2008 Y que Marcelo trajo recién Porque revisándolo a instancias de este congreso Encuentro que muchas de las cosas que están en ese documento Podríamos traerlas para exigir al Consejo Provincial de Educación La política que nos merecemos en términos de educación sexual integral Y las propuestas que allí estaban Creo que están ampliamente vigentes Bueno, en relación a este congreso Primero decir que este congreso se proyecta Y se proyectó como una invitación Para pensar Pero también para actuar Que tenemos intencionalidades políticas Pedagógicas, pedagógicas, educativas y formativas A la hora de pensar este congreso Que trabajamos apasionadamente Durante dos largos meses Para generar esto que yo creo Es un verdadero acontecimiento educativo Y que lo que pretendemos Es que recupere gran parte de lo andado Pero también que profundice aún más Los modos colectivos En los que queremos hacer Y habitar la escuela pública Porque estamos convencidas De que necesitamos cada vez más De salidas pedagógicas colectivas De propuestas pedagógicas colectivas También decir que entiendo Que este congreso No es en el vacío social Como no lo es nada en realidad Pero quiero destacar eso de este congreso Este congreso era impensable Probable quizás en el 2008 En el 2009 Cuando estábamos elaborando Ese documento O antes incluso En todo ese tiempo de trabajo De educación sexual Que hubo en las escuelas de Neuquén Desde hace décadas Creo que no es en el vacío social Porque los temas De la llamada agenda feminista Y de otros movimientos Y de otros movimientos y colectivos Como los colectivos de lesbianas Travestis Bisexuales Transgéneros Gays Impactan Me parece a mí En la vida toda Y hacen Que la escuela Se sienta interpelada Ojalá La escuela Se sienta cada vez Más interpelada A partir de estos movimientos Entiendo que también El sindicato Se siente interpelado Entiendo que los medios De comunicación La vida política Se siente interpelada Por estos movimientos Que estamos trayendo Discusiones Hasta aquí Bastante negadas Creo que Enhorabuena Muchas Y muchos Se dejan interpelar Supongo que por eso Gran parte de ustedes Están hoy acá Siendo parte de este congreso Y entiendo que ante las interpelaciones Que tenemos en la vida cotidiana escolar Podemos responder Al menos De dos maneras Se me ocurre a mí Y se me ocurre Por lo que veo ¿No? Por lo que veo En las escuelas Por las que transito Digo la escuela Y no estoy pensando Solamente en la escuela primaria Nombro la escuela Como institución Pero estoy pensando Todos los espacios De educación formal En los que estamos trabajando Decía que ante esas interpelaciones Podemos responder Desde cierta Arrogancia conservadora O transitar Las interpelaciones De manera indisciplinada Casi Inapropiadamente Pero sin ninguna voluntad De prescribir Nada ¿Qué sería responder Desde la arrogancia conservadora? Se puede responder Por derecha Y por izquierda Desde esa arrogancia Se puede responder Entonces Diciendo Y añorando Que todo tiempo pasado Fue mejor Entonces Que maestras Eran las de antes Que los chicos Ahora no respetan A nadie Que las chicas Muestran todo Lo que tienen Y etcétera Etcétera Por izquierda Desde esa arrogancia conservadora Se puede seguir Subestimando E invisibilizando Los temas Que traemos Porque siempre Habrá una contradicción Principal Porque siempre Las contradicciones Se van a jerarquizar Y porque entonces Hasta que no Cambiemos Este estado De cosas Vinculado A las clases Sociales Hasta que no Cambie Esa contradicción Principal Las relaciones Desiguales Entre varones Y mujeres Y contravestis Y trans Vaya a saber No van a cambiar Nunca Pues creemos Que esas son Respuestas De una Arrogancia Conservadora Que niega Que los temas Que traemos Vinculados A las sexualidades Los géneros Los racismos Las colonizaciones Varias Son importantes Podemos seguir También Atadas A una Tradición Epistemológica Que dice Que a las aulas Entran las mentes Y entonces Aparecen cuerpos De docentes Y de estudiantes Sin género Sin sexualidad Sin color de piel Porque esos cuerpos No aparecerían No Entrarían Únicamente Las mentes O podemos Como dije antes Transitar Indisciplinada E inapropiadamente Esas interpelaciones Dejándonos Valga la redundancia Interpelar Desde la convicción Y el deseo Que nos mueve A querer cambiar Cierto estado De cosas Donde empecemos Por reconocer Que lo personal Es político Que lo político Es personal Más no Individual Y eso es muy Importante Que insistamos Con esa palabra No estamos Hablando En términos De individuas De las cosas Individuales Estamos hablando De que lo personal Es político Y entonces Eso Habla de lo Colectivo También Ojalá Nos aventuremos A construir Itinerarios Que nos ayuden A entrar Enteras Y enteros A las aulas Es decir Entrar como sujetas Y sujetos Generificados Sexualizados Portadores De determinados Colores De piel De nacionalidad Perteneciendo Perteneciendo También A diferentes Generaciones Me parece Que es muy Importante Y quiero traer Aquí un aporte De una feminista Que se llama Sara Ahmed Que dice Que es Muy Necesario Traer la Política De las emociones A las vidas Cotidianas Y nos propone Pensar En el asombro Pero el asombro Como un encuentro Con aquello Que no conocemos Digo Ojalá Las interpelaciones Nos asombren Para expander Nuestro campo De visión Y de contacto Ella dice El asombro Como una relación Afectiva Con el mundo El asombro Para aprender A ver el mundo Como algo Que no necesariamente Es Sino como algo Que llegó a ser En este tiempo Y con mucho trabajo Con imposiciones Hegemónicas Agregaría yo Y con resistencias Variadas A esas Imposiciones El asombro Implica para Amet Siempre Un aprendizaje Pero es también Una posición Que motiva El deseo De seguir buscando El asombro Ojalá Nos provoque Y nos interpela Y nos interpele Perdón Ojalá sintamos La interpelación En los cuerpos En las pieles En las planificaciones En la organización Áulica En la vida Institucional En los diálogos En las salas De maestras En los actos Escolares Que organizamos En las clases Especiales En las salidas Pedagógicas En los modos De escuchar En las aulas Ojalá Sintamos Las interpelaciones Y el asombro En la vida Escolar Toda Carlos Esclíder Dice O escribe O somos Cómplices De la rebelión O somos Cómplices De la Serrazón Voy a hacer Un ejercicio Invitándonos A ser Cómplices De la rebelión En todo caso Hace vueltas Este fin de semana Cuando pensábamos En algunos carteles Para poner En este congreso ¿Te molesta El dispenser De preservativos En la escuela? ¿Por qué? ¿Hay toallitas Higiénicas Disponibles En el armario De la escuela O del CEPEN? ¿Las jóvenes Usan Guardapolvo En el CEPEN Donde trabajás? ¿Y los varones? ¿Y las trans? ¿Te molesta Por igual Si quien toca La cola A una compañera Es un varón O es una chica? ¿Te parece Que tenés Un trato Más condescendiente Con las niñas Y más rudo Con los varones? ¿Contaste cuántas Veces Las niñas Requieren Tu atención En el día escolar? ¿Y por qué Motivos? ¿Y contaste Cuántas veces Los varones Requieren Tu atención Y por qué Motivos? ¿Quiénes juegan En la cancha De fútbol En tu escuela? ¿Llamás la atención De la misma manera Si quien dice Una grosería Es un chico O una chica? ¿Y si es travesti Quien dice La grosería? Cuando una joven Te cuenta Que está embarazada Lo primero Que te sale De felicitarla Y tocarle La panza ¿Vieron que Las panzas De las embarazadas Son panzas Públicas? ¿No? Cuando una mujer Está embarazada Esa panza Es de la sociedad Entonces Todo el mundo Te la toca Sin permiso ¿La bibliografía Que usás En tus clases Incluye Autoras Y autores No europeos? ¿Proponés Leer bibliografía De activistas Trans Y travestis En tus aulas? ¿Quiénes van Al supermercado En tus clases De matemática? ¿Y quiénes Construyen Edificios? ¿Qué hacen Las mujeres Y qué hacen Los varones En los problemas Que llevas A las aulas? ¿Aparecen Travestis En los enunciados Problemáticos? ¿En la sala Y en el aula Alentás A los varones A que desplieguen Trabajos De cuidados A los bebés? ¿Y a las niñas Las alentás? ¿En la sala O en las aulas Alentás A los varones A expresar Sentimientos De dolor? ¿Les enseñás A los varones A ejercitar Tareas De limpieza Como a las niñas? ¿A qué clase De educación Física Tendría Que ir Una chica Travesti Del CEPEN Donde Trabajas? ¿Y qué baño Considerás Que tendrían Que usar Las jóvenes Y los jóvenes Trans En la escuela Donde trabajas? Cuando la niña Te dice Que prefiere Que la nombres Con el nombre De su género Autopercibido Que es Varón ¿Qué haces? Las y los niños Las y los jóvenes Migrantes En tu aula Hacen un uso Equitativo De la palabra Con respecto Al resto De los chicos Y chicas Del grado ¿Cómo abordás Temas vinculados A niñez E infancias Migrantes En tu aula? ¿Cómo incluís Temas vinculados Al pueblo Mapuche En tu aula? ¿Dejás Que los niños O jóvenes Usen gorras? ¿Y que las niñas Usen gorras? ¿Alguna vez Entregaste Boletines De color rosado A los varones? Pero celeste A las chicas Entregaste, ¿no? ¿Alguna vez Le pediste A una niña Que se vista De varón Para suplantar Al niño Que faltó En el baile Del acto escolar? ¿Y a un niño Que haga de mujer? ¿Alguna vez Le pediste Que se disfrace De mujer? ¿Alguna vez Le pediste Entonces Voy a pasar Esa porque La acabo De decir Cuando la compañera De trabajo Te presenta A su pareja Mujer ¿Te preguntás Quién hace De varón Y quién hace De mujer En esa relación? En tus clases En tus clases Sobre métodos Para prevenir Enfermedades De transmisión Genital ¿Enseñás Cómo se tienen Que cuidar Las personas No heterosexuales? ¿Llamás La atención De manera Diferenciada Si quienes Se despiden Con un beso Antes de entrar Al salón De clases Son dos chicos Dos chicas O un chico Y una chica ¿Qué haces Cuando una estudiante Te cuenta Que es lesbiana? ¿Qué haces Cuando un niño Quiere jugar Al deporte Que siempre Le propones A las niñas? ¿Qué haces Cuando una niña Quiere jugar Al deporte Que siempre Le propones A los varones? ¿Qué modelos De masculinidad Propone La literatura Que pones A disposición En tus clases? ¿Qué modelos De femineidad Propone Esa literatura? ¿Qué deportes Practican Las niñas En tus clases De educación Física? ¿Y los niños? ¿A qué juegan Las niñas En los recreos? ¿Y los niños? ¿Qué zonas Del patio Escolar Utilizan Las chicas Para jugar? ¿Nombras A las niñas Cuando hablas? ¿Cómo es El reparto Del uso De la palabra En el aula? ¿Recordás A las desaparecidas En cada 24 de marzo? ¿Reivindicás El trabajo Doméstico En la efeméride Histórica? ¿Te molesta Que una niña Llegue Transpirada Luego de jugar En el recreo? ¿Y la transpiración De los niños Te molesta Por igual? ¿Colaborás En la construcción De masculinidades Sensibles? ¿Te parece Raro Que un niño No quiera Jugar a la pelota? ¿Qué opinás Si entre dos niños Se matan Cartas Con corazones Diciendo Diciendo Lo mucho Que se quieren? ¿Qué opinás Si las que se mandan La carta Con corazones Son dos niñas? Cuando entras Al aula Y hay solo Niñas O jóvenes Hacés el comentario ¿Qué hacen Acá solitas? No están solas Están juntas Cuando te piden Ir al baño Pensás Que las niñas Tienen que ir Acompañadas Y los niños Pueden ir solos ¿Qué pensás Cuando ves A un niño Con el pelo Teñido de rosa? En el momento De la entrada Saludás A las niñas Cuando un niño Llora en el recreo Te molesta Le decís Que no llore Que no pasa nada ¿Hacés lo mismo Con las niñas? ¿Alguna vez Observaste Los colores De las tazas De estudiantes? ¿De qué color Usan las tazas Las niñas Y los varones Y esta La última Siguen un montón Están distribuidas Por la escuela En tu colegio ¿Aún se hace El desfile Del maripozón Para la fiesta De estudiantes U otras celebraciones? En tu escuela ¿Se habla Exclusivamente De embarazo Adolescente? ¿O también Hablamos De maternidades Y paternidades Adolescentes? Son preguntas No para responder Por sí O por no Son preguntas Para que nos quedemos Pensando Para que nos interpelemos Porque las hegemonías Tienen fuerza Cuando se hacen Sentido Común Cuando no Las problematizamos Porque las naturalizamos Cuando nos dejan De asombrar Estas Desigualaciones La ley 26.150 Voy a pasar A la segunda parte Es la que crea El programa nacional De educación sexual Integral Es de octubre De 2006 La ley 26.150 Tampoco Es un hecho Aislado Esa ley Esa ley Es el resultado De una disputa Por los sentidos Y la potencia Que tiene Esa ley En mi opinión Es que provoca Un giro Político Pedagógico Y epistémico En la manera En que enseñamos Sobre educación Sexual No porque antes No se haya enseñado Sobre educación Sexual No porque no sigamos Enseñando Hoy Educación Sexual Sino porque El gran giro Es pensar La educación Sexual En términos De integralidad Que dice El primer artículo De la ley Que todos Y todas Las educandos Las y los Educandos De este país Tienen derecho A recibir Educación Sexual Integral En todos Los establecimientos Educativos Públicos Privados Confesionales Y no Confesionales Y lo otro Muy importante Que dice Esta ley En el artículo Uno Entiéndase Como educación Sexual Integral A la que articula A la que articula Aspectos Biológicos Psicológicos Sociales Afectivos Y éticos El gran Debate En 2006 Quizás Aquí hay Compañeras Que participaron De ese debate Y compañeros Y otros Que no El gran Debate A quien Le corresponde Educar En temas De educación Sexual Fue Fue Un debate Con los sectores Más Conservadores De las Jerarquías Eclesiásticas De las Iglesias Católicas Y Evangélicas Y esto No quiere Decir Que no haya Derecho A ser Creyente Como Docente Estamos Diciendo Que esos Sectores Hicieron Lobby Para evitar La sanción De esta ley Considerando Que la familia Es quien Debe Educar En estos Temas Que es lo Que ocurre Con la ley El Estado Dice Las familias Se educarán Por supuesto Pero al Estado Le corresponde Organizar Los contenidos Que deben Ser Enseñados En las Instituciones Educativas En materia De educación Sexual El otro Gran tema Que pone En debate La ley A quien Le corresponde Educar Si solamente Al personal De salud O a las Y los Docentes Que reconoce Esta ley Que las primeras Y mejores Involucradas E involucrados Para enseñar En estos Temas Somos Las Y los Docentes Que estamos Todo el tiempo En las Instituciones Educativas Entonces El Estado Reconoce Abiertamente La centralidad De esta dimensión En la enseñanza Escolar Y crea El marco Regulatorio Necesario Para llevarla Adelante La palabra Integral No es en vano Me voy a detener Un poquito En eso Pero ustedes Tienen En el hermoso Blog Que diseñó La diseñadora De toda La La parte Estética De este Congreso Ya Información De la que Voy a dar Ahora O a la que Me voy a Referir La palabra Integral Decía Tiene Intencionalidades Expresas Para que Sea Integral La educación Sexual Que impartimos En las Aulas Entiendo Yo Necesita Contemplar Al menos Cinco Cuestiones La Primera Entender Que la Sexualidad No es Genitalidad Sino Que la Sexualidad Abarca Todas Esas Dimensiones Que yo decía Antes Contempla El artículo Uno Biológicas Psicológicas Sociales Afectivas Y éticas Segundo Será Integral La educación Sexual Si promueve Los objetivos Del programa Aquí están Enunciados Y son Cinco Objetivos No me voy A extender En leerlos Porque todas Y todos Los tienen Acá Pero hay un Objetivo Muy importante Para esta Ley Procurar La igualdad De trato Y oportunidades Entre varones Y mujeres Y me voy A referir A la ausencia Trans Que hay Acá Porque entiendo Que después Se recupera Será Será integral En su Tercer Aspecto Si contempla Cinco Ejes Las planificaciones Las clases Que armo Cuidar el cuerpo Y la salud Ejercer Nuestros derechos Valorar La efectividad Respetar La diversidad Reconocer E incorporar La perspectiva De género Es decir Esos ejes Deben estar Fungiendo Todo el tiempo En la organización De lo que hagamos En materia De ESI Otro aspecto Para que sea Integral Si transversaliza Contenidos En todas Las áreas De conocimientos No podemos Seguir Pensando Que la educación Sexual Es la prerrogativa De las maestras De ciencias Naturales En el tercer Ciclo Y de biología En el sistema En la escuela Media Transversalizar Todos los contenidos Es pensar Cómo La ESI Está presente En todos Los temas De enseñanza Y les aseguro Que no es nada Difícil Les aseguro Que tenemos Los lineamientos Curriculares Que nos ayudan Y nos organizan Para pensar Cómo incorporar La ESI En cada una De las áreas De conocimiento Gran parte De las preguntas Que estuve Leyendo antes Tienen que ver Con esa posibilidad De transversalización No hay ESI En las escuelas Si en las clases De lengua Y literatura Sigo enseñando Solamente Las biografías De los grandes Hombres No hay ESI Si en la clase De literatura Sigo poniendo A disposición Los cuentos De las cenicientas Que esperamos Que vengan Los príncipes Es a salvarnos Porque tenemos Que insistir Que los príncipes Azules No existen No hay ESI En las aulas Si seguimos Pensando Entonces Que la literatura Tiene que promover Que los varones Tienen que demostrar Siempre fortaleza Y virilidad El quinto Aspecto Para pensar Que hay ESI En las escuelas Si reconfigura La organización De la vida Institucional A partir De los cuatro Aspectos Anteriores Que dije ¿Por qué estamos Hablando De reconfigurar La vida Institucional? No sirve De nada Que la maestra De tercero Le enseñe A las niñas Que merecen Ser nombradas En el lenguaje Y que la directora A la mañana Insista Con invisibilizarlas O las visibilicen El saludo O habrá que enseñar A nuestras niñas Que no Saluden Eso es educar Para otras subjetividades A las niñas También Y a sus compañeros Varones Porque esto no se trata Solo de un tema De niñas Vamos a insistir Con algo Hay educación Sexual En las escuelas Todo el tiempo Lo que no hay Todo el tiempo Es educación Sexual Integral No sirve De nada Que la maestra De quinto Cuando va A preparar El acto Del once De septiembre Para el gran Maestro Domingo Faustino Sarmiento Que siempre fue Viejo Vieron Y que además Siempre fue Pelado Y todas esas cosas Pero más allá De eso Si la maestra De quinto Enseña Que las maestras Mujeres Fueron un pilar Fundamental Para la constitución Del sistema Educativo Tal como Lo conocemos Hoy Pero aquel Que se formó Con Sarmiento Si la maestra De quinto Enseña Todo eso Pero después Voy al acto De la escuela Y solo Se habla De Sarmiento No sirve De nada Si la maestra De sexto Enseña Que los cuerpos De las niñas No son cuerpos Disponibles Para ser Tocados Todo el tiempo Que los Los varones Aprendan Que apoyar En el colectivo Es un delito Que los varones Entiendan Y aprendan Junto con esa maestra Preocupada Por enseñar Estos temas Que tener Escote No da Derecho A decir Que nosotras Los provocamos De nada De nada De nada Sirve Enseñar Eso Si después Voy al acto Escolar Y las niñas Bailan De odaliscas Para que los varones Silben Las miren Y les griten Sobre lo mal O lo bien Que bailan Porque vuelvo A poner El cuerpo De las niñas Disponible Para la mirada Masculina Todo eso Es reconfigurar Las relaciones En la escuela También Y hay que Desnaturalizarlo Porque así Pasan Todos los días Estas cuestiones Mitos Que destierra La ley 26.150 Si la vamos A aplicar En los términos Que la ley Promueve Que la sexualidad Se reduce Al sexo Y por supuesto Al coito Y por supuesto Al coito Heterosexual Que enseñar Sobre sexualidad Implica Necesariamente Hablar de genitalidad Y reproducción Otro mito Que destierra Que el saber Médico Es el único Autorizado A hablar En la temática Que quede Circunscripta A ciencias naturales Y biología Como dije antes Esos mitos Están Asentados En tradiciones Sobre las que Enseñamos Educación sexual Cuando no hay Educación sexual integral Y esas tradiciones Que muy bien Nombra Graciela Morgade En un texto Sobre la educación Sexual integral Y la deuda Y la deuda Dice ella Que tiene la educación Sexual Con la perspectiva De género Ella habla De tradiciones No porque son Cosas del pasado Tradiciones Porque están Encarnadas En el día A día Escolar Habla del Enfoque Biologicista De la perspectiva Biomédica Del enfoque Moralizante Como tres Enfoques Que permean La manera En que enseñamos Y aprendemos Sobre educación Sexual Hay que Desterrar Esos Enfoques Si queremos Que sea Integral La educación Sexual Que trabajemos En las aulas Otros dos Modelos Nombra Morgade En ese texto El modelo De la sexología Y el modelo Judicial Le llama Ella Un modelo Que se ha instalado Mucho En el nivel Inicial No porque No sea necesario Enseñarle A los niños Y a las niñas Que no hay derecho A que nos hagan En el cuerpo Lo que no queremos Que nos hagan O que nos maltraten Eso es muy importante Pero es acotado Si solo Nos quedamos En ese enfoque Que además Nos lleva A una energía Alta Porque Tenemos Que conocer Mucho De leyes Y hay todo Un tránsito Por los pasillos Judiciales Que no tenemos Que hacer Nosotras Pero quedarnos Únicamente En el enfoque Judicial Es cuanto Menos Acotado Dije antes Entonces Que había Otras leyes Que tenemos Que considerar Con la ley 26.150 Porque las personas Trans Y travestis Por ejemplo No están nombradas En la 26.150 Y eso tiene que ver Con que las leyes Que surgen También son En un contexto Pensar Que las leyes Otro aspecto Que me parece Importante Son siempre Un piso De posibilidad Y desde allí Podemos seguir Avanzando Entonces Otras leyes Que me parecen Muy importantes Tienen que estar Como haciendo De paraguas Y soporte De la 26.150 ¿Por qué? Porque conforman Un plexo Normativo Como le gusta Decir a las Abogadas Y abogados Amigos Que tengo Un plexo Normativo Que están Como Apoyándose Mutuamente La ley 26.485 Que es la ley Para prevenir Sancionar Y erradicar La violencia Contra las mujeres La ley De medios De comunicación También es parte De todas Estas Conquistas De derechos La ley Que establece Los derechos De las empleadas Domésticas Y La ley De matrimonio Universal Aprobada En este país En 2010 La ley De identidad De género Aprobada En mayo De 2012 Su articulado Implica Como decimos Un acto Simbólico De gran Alcance ¿Por qué? Porque por lo menos Hay cuatro Operaciones Discursivas Que trae La ley De identidad De género Para que pensemos También En las aulas La des La desjudicialización Porque el DNI Se puede cambiar Ahora en un registro civil Y no hace falta La autorización De un juez La desestigmatización Porque se penaliza La discriminación A personas trans La descriminalización Porque el Estado Reconoce Que las personas trans Tienen derecho La despatologización Porque no se requiere Decir Me siento Con disforia De género Me siento Enfermo Para ir a pedir Tratamientos De hormonización A los hospitales Voy a decir Que es muy importante Que pensemos Cómo enseñamos Sobre las vivencias De otros cuerpos En las instituciones Educativas Me gusta Traer una pregunta Cuando trabajo Con docentes Sobre estos temas ¿Quién de ustedes Ha construido Una mirada Que nos permita No horrorizarnos Por el cuerpo Travesti Circulando Por la costa Del río Limay En verano Como circulamos Los cuerpos Nombrados Como mujeres O varones Cuando hablamos De discriminaciones Tenemos que pensar En esas cosas ¿Cuántas De las personas Que estamos acá Nos bancamos Que una compañera Travesti Enseñe En la sala Pista de corrida No es solo Conocimiento Porque es Esos conocimientos Al servicio De que están Para que las personas Nos transformemos En que Están Esos conocimientos Entonces Voy a cortarlo De media Pero quiero Que pensemos Mañana Esta tarde Mejor dicho Hay varios talleres Vinculados Al nivel medio También mañana Vamos a presentar El libro Frutillas De Lucía Gorricho Sobre educación Y trabajo Que nos hace pensar En las formas De acreditación Que tenemos En las escuelas Y en particular En la escuela Media Pero Hay que preguntarse Entonces Me parece a mí Y en eso Queremos aportar ¿Cómo incorporamos En esta construcción Curricular Todo el artefacto Cultural Y pedagógico Que implica La educación Sexual Integral? ¿Puede El actual Debate Curricular En la escuela Media Hacer Encarnadura El deseo Del colectivo Ni una menos Sobre el que Seguro Estamos De acuerdo ¿Cuál es El eslogan? ¿Qué es lo que Pide El colectivo Ni una menos Desde este último 3 de junio Con más fuerza Más prevención Más justicia Más igualdad Trabajará El documento Curricular Para la escuela Media En favor De más justicia Más prevención Más igualdad ¿Qué conocimientos Para qué sujetos Y qué sujetas Para qué masculinidades Y para qué femineidades Para qué cuerpos Para qué sexualidades Para qué normalidades Si sabemos Que la normalidad Es un invento El brazo Ideológico De las violencias Androcéntricas Cotidianas Ancla En los estereotipos Homogenerizadores Y normalizadores De género Y de sexualidad Entonces La pregunta Y voy terminando ¿Puede la escuela Poner a disposición Espacios Y escenas De habitabilidad Y objeto Y acogida Para más prevención Más justicia Más igualdad ¿Cómo es posible Tender A la justicia Curricular En los debates Curriculares Que nos estamos dando? La cuarta parte No la voy a desarrollar Porque me pasé Mucho En el tiempo Pero era Recuperar Algunas cuestiones De las planteadas En el documento Que trabajó La comisión En 2008 Las vamos a recuperar Seguramente En el documento De cierre De este congreso No quiero Dejar de decir Que Quienes Estamos embarcadas En estos temas Desde hace Tantos años Estamos Convencidas Que podemos Modificar Las condiciones En las cuales Seremos Recibidas Y recibidos Al mundo Y en particular Al mundo De la escuela Estamos Convencidas De esa posibilidad Algo puede La escuela No puede Todo Pero estamos Convencidas De que algo Puede Y que necesitamos Proyectar Colectivamente Unas relaciones Otras Distintas Diferentes Con el mundo En el que vivimos Que necesitamos Una pedagogía De la sospecha De las sensibilidades De la acogida De la amorosidad Una pedagogía Que nos interpele Una pedagogía De la escucha Necesitamos Ejercitar La escucha Y que quiere decir Ruth Cuando habla De la pedagogía De la escucha De la acogida Porque a veces Suenan Como lindas Palabras Pero Pero A que refieren Con eso Voy a leer Lo que le pasó A una estudiante Y a una profesora En ese instituto Al que Me hago la viva Y digo El más revolucionario Pero quiero mucho Porque Trabajé ahí Y porque creo Que hicimos Cosas interesantes Y termino Con esto Es Parte De un relato Del libro Código Rosa Relatos Sobre abortos No lo dijimos En mi presentación Pero acompaño A mujeres A abortar Con medicamentos Desde hace Siete años A veces A veces Me hago la médica Al salir De la clase Mabel Respira ¿Qué pensará Bela? ¿Cómo manejar La situación? Tienen que hablar Bela La acompañó A abortar Hace Veinte días Y ahora Está ahí Es su alumna Y sabe Que ella Mabel Su profesora Abortó Está inquieta Y a la vez Sabe que algo Se manifiesta En la incomodidad Algo que tiene que ver Con los saberes Justamente Y con el poder No sé Cómo se sintió Ella Dice Mabel Textual Pero está Todo bien Fue un impacto Para las dos No sé Por qué Nos sentimos mal Me ayudó Me orientó Me guió Sabía algo De mí Que el resto De mis alumnas No sabía Quizás fue eso En el conocimiento Todos Podemos Enriquecernos Del otro Ella tenía Información Que yo no Ninguno Es más O menos En ese sentido Yo no me sentí Invadida Aprendí Me sentí Acompañada Y orientada Sí Acompañada Y orientada Por una Alumna ¿No es maravilloso? Y vela La estudiante En ese momento Del instituto De formación Docente Número 12 Que mañana Presentará Ana Abramoski En la mesa De cierre Era mi profesora Y yo sabía algo Dice vela Me impactó Mucho Verla ahí Yo La acompañé A hacer un aborto A mi profesora Bueno Pasaron Un poco Un par de meses Y pudimos charlar Y fue sano Durante el año Tuvimos una relación Que nos enriqueció A ambas Nos fuimos Relajando Las dos Sentí Que ambas Aprendimos Otro Modo De afectarnos Por una pedagogía De la amorosidad Que nos afecta Viva Viva La ley 26.150 El paradigma Implica Tencionar Revisar Los tiempos Las formas Escolares Nuestras propuestas Pedagógicas Los lugares Que ocupamos Las mujeres En los espacios De representación Y conducción Y en ese camino Estamos Pensando Pensando Entre todas Una sociedad Más justa Más igualitaria Desde En ese lugar Estamos Y desde ese lugar No nos vamos A correr Ni vamos A dejar Que nadie Nos corra Así que Le voy a dar La palabra A Alejandra De la Riva Maestra De primaria Compañera Y amiga Asesora En la vocalía Gremial Para contarnos Un poco El trabajo Que hacemos Desde ese lugar Ya he saludado Muchas veces Así que no saludo más Decirles que A pesar de todos Nuestros esfuerzos Tenemos como Una hora de atraso Así que yo voy a hacer Lo más breve Que pueda Y Había preparado Toda otra Cantidad De De experiencias Y de cuestiones Para comentar Algunas Las comentó Ruth Otra Marcelo Pero Mientras Estábamos Escuchando Tanto lo que Decía Marcelo Como después La intervención De De Ruth Crucé Mi mirada Con algunas Compañeras Y compañeros Que están Presentes Acá Con las que Tenemos Algunos recorridos Y cuando Hablaba Ruth En un momento Habló De ¿Qué le decís A una chica Que te viene A decir Yo Me siento Varón O quiero ser Varón Y la verdad Es que Acá adentro A muchos Y muchas No las conozco Pero sentí Digamos Al menos Con las que nos Conocemos Y hemos compartido Trayectos Una cuestión De Afirmación De Yo sé Que decirle Estuve Y cuando Mi alumna Me lo vino A decir No dudé Y así Con otras Cuestiones Cuando se habla De Que esto De la ESI No es solo Para la escuela Y el aula También es para La formación También reconocí A otras compañeras Y compañeros Que hace mucho Tiempo Que vienen Trabajándolo El abrazo El afecto La amorosidad La verdad Es que Bueno eso Como lo personal Es político Una gran emoción De De poder Reconocer Que estamos Haciendo Por lo menos Los intentos Cuando Nosotras Formamos El espacio TEP Que se llama Trabajadores Por una educación Popular Que es El espacio Que conduce La comisión Directiva Provincial De Aten Pero también Es el espacio Que está En las vocalías De media De primaria Superior Que también Está Como representación Sindical En las juntas Y que también Está En la vocalía Por los consejeros Por los consejos Escolares Decimos Que Por supuesto Para armar La lista Había que hacer Un programa Había que Buscar Candidatos Candidatas Y En ese momento Cuando discutíamos Qué vamos a poner Discutimos mucho Hasta que Conseguimos Ponerle Trabajadores Por una educación Popular Y decíamos Lo que Queremos Y escribimos Casi siempre De que queremos Una educación Científica Laica Pública Al alcance De todos Y todas Inclusiva En ese momento Definimos Que queríamos Una educación No sexista Algunos Y algunas Muy convencidos Y otras Diciendo Cómo es esto Bueno Este congreso Tiene que ver Con eso Que nos proyectamos De decir Queremos una educación No sexista En el sentido Que tiene que entrar La educación Sexual integral Con todos Sus propósitos Objetivos Que tiene que entrar Con sus ejes Que los nombraba Recién Ruth Que los tenemos En el En el Programa En el blog Que les dimos Y nosotros Además de eso Decíamos Queremos una educación Inclusiva Y no sexista También decíamos Queremos luchar Por mejores condiciones Para enseñar Y aprender Y también decíamos Hacemos esto Porque queremos Justicia completa Para nuestro compañero Carlos Fuente Alba Y esas fueron nuestras Al menos para mí Grandes definiciones En relación A lo que estamos Conversando hoy Comentarles Voy a hacer Lo más breve Que pueda Porque estamos Así como Atrasaditas Decía Con el tiempo Entonces Dentro de Ese programa Y de eso Que empezamos A hacer Decíamos Tenemos que Incluir E incluíamos En nuestro programa La reivindicación De la enseñanza De la educación Sexual integral Como contenido Transversal En las aulas Pero que también Ese punto Programático Tenía Que Tenía Que reflejarse En el trabajo En las vocalías Tenía que reflejarse En el trabajo En el sindicato Ustedes Algunos y algunas Saben bien Cómo funciona El consejo Otras tal vez No Es un poco Complejo Pero básicamente El consejo Provincial de educación Por la ley 242 Es un organismo Muy grande Que tiene Mucha gente Dirigido En su gran mayoría O dirigido Por el poder Ejecutivo Que funciona Y tiene Muchos Trabajadores Y trabajadoras Que Sus resoluciones Salen De El cuerpo Colegiado Que se reúne Nosotros Tenemos Tres vocales Selectos Que en este caso Son varones El vocal de la comunidad El de media Y el de primaria Y electos Por los docentes Y las docentes Próximamente Va a haber elecciones Y Dos vocales Puestos por el ejecutivo De su partido Y una presidenta En este caso Últimamente Antes había un presidente Ahora una presidenta Que en el caso De haber Empate En las votaciones Se votan En el consejo Se trabaja Con expedientes O con notas Que tienen que Llevar un trámite Bastante largo Van de una vocalía A la otra Se opina Pasa un tiempo Y muchas veces Escuchamos El consejo No hizo nada Hay cuestiones Para las que Tenemos mecanismos Sumamente aceitados Si hay una Una denuncia De cierta gravedad Se recurre A la firma rápida En otros casos Hay que esperar Bastante tiempo ¿Por qué hablaba Del consejo? Hablo de esto De que tenemos Alguna incidencia Que podemos discutir Que podemos Muchísimas veces Trabajar para imponer Políticas Y otras no Porque justamente Estamos en un organismo Donde el ejecutivo Tiene mayoría En casi todo Pero si Hemos podido Encontrar Como en muchas En muchos otros lugares El resquicio Por el cual Podemos ingresar O podemos imponer Algunas cuestiones No voy a contar Lo que venimos Haciendo Desde el espacio Porque ya lo contaron Lo contó Ruth Lo contó Marcelo Con respecto A los foros Y como también Dijimos Cuando estábamos Presentando Como hemos Pensado Y soñado Este congreso Desde hace Bastante tiempo Y la verdad Que es una gran Alegría Poder estar acá Nosotras Creemos Que El poder Ver esta mirada Tener esta mirada En las vocalías Y tener esta perspectiva De género Y tener esta decisión De ir con la ESI Nosotros tomamos Expedientes Que muchas veces Piden sumarios Algunos son gravísimos Otros Tienen su graduación A veces se pide sumario Porque alguien se llevó plata A veces se pide sumario Porque hubo una discusión Y muchas veces Vemos Que Hay que empezar A tomar otras decisiones Más cercanas Más en la escuela No todo No todo Se le puede pedir Al sumario Y al expediente Entonces Muchas veces Cuando se pide Un sumario A una persona O a dos O a una escuela Se trata de En muchos casos Que conflictos Vamos Y tratamos de conversar Y brindamos Los instrumentos De los que disponemos Pero muchas veces Cuando tenemos Que brindar opiniones Decimos A ver No sería No sería En lugar de esperar Que este expediente Y por ahí Pasa el tiempo Y prescribe Y no pasó nada Y esa es la sensación Que algunas veces Se tiene Con un expediente Que pasó Y no haya más Compañeras Si somos Si somos Si somos del 87% Y acá también Somos mayoría En este congreso Entonces Si somos del 87% Tenemos que Validarlo Y tenemos que Cada vez Promover Que más compañeras Puedan ocupar Como ocupan Algunas compañeras Ahora Estos lugares De representación Pero también Decir que El hecho De haber Puesto En el estatuto En las adecuaciones Que se le hizo Al estatuto De Aten Que Las personas Que tengan Proceso Como decían Esta mañana Dice La solicitud De afiliación Aten Podrá ser Rechazada Cuando el aspirante Estuviera comprendido O la aspirante En alguna De las siguientes Causales No desempeñarse En los términos Explicitados En el artículo Número 1 Haber sido objeto De expulsión De un sindicato Sin que haya transcurrido Un año de la fecha Hallarse procesada O procesado O haber sido Condenado O condenado Judicialmente Por la comisión De algún delito En perjuicio De una asociación Sindical De trabajadores Y trabajadoras O encontrarse Procesada Por delitos De lesa humanidad Por violencia De género O alguno De los tipos De delitos Contra la integridad Sexual O maltrato Y o abuso Infantil Esto tal vez Hace 10 Hace 15 Hace 30 años Era impensado Y no es que Nosotras Inventamos esto Digamos Reconocemos En nuestro trabajo La influencia Del movimiento De mujeres La Digamos La mirada De las mujeres Feministas Algunas de nosotras Nos reconocemos Feministas Otras no Y también Y por qué no Decirlo En este En esta provincia Nosotros Si hablamos De estos temas Nos remitimos Indefectiblemente A la colectiva Feminista La revuelta Y nosotras Nos miramos Y nosotras Articulamos Y trabajamos Y discutimos Y no es que Seamos todas Y todos También Debemos decir Que hay discusiones Que son más difíciles Que otras Con los varones Y con las mujeres Hay cuestiones Que eludimos O que no hablamos O que Se toca Cuando se va A hablar De interrupción De embarazo O que decirle A una niña Que estaba embarazada En lugar de Como decía Ruth Tocarle la panza Y felicitarla A ofrecer otras Posibilidades Y decir Hay cuestiones Que son legales Eso cuesta Cuesta discutirlo En el sindicato Cuesta discutirlo Entre nosotras Así cuesta Pero también Ayer una compañera Me decía Y hablo de la licencia De 1633 Y no digo más Si las compañeras Pueden expresarse También Ayer una compañera Con la que trabajo Casi todos los días Nos estábamos preguntando Qué decir En el congreso Porque bueno Para decir Hay mucho Pero también Para trabajar Hay mucho Y ella me decía Me parece que Hemos estado Desaprendiendo Desde que estamos En esta gestión En estas vocalías Hemos estado Desaprendiendo Cosas que aprendimos Que los delitos De integridad sexual No son Como dicen Las leyes Solo del ámbito Privado Y entonces No se puede hacer nada Hemos desaprendido Los hijos de puta En las movilizaciones Porque incluso ayer Cuando un grupo grande Cantaba, cantaba, cantaba Decía No lo puedo Ni siquiera registrar No puedo escuchar Que canten eso Venimos desaprendiendo Muchas de estas cuestiones Y poder escuchar Y poder registrar Cuando leemos un expediente Cuando se acerca Una compañera Cuando nos pasa En escuelas O nos pasa En otros ámbitos Donde estamos Con los compañeros Y compañeras Del sindicato Cuando viene Una compañera A decir Que tiene una situación De denuncia Por un acoso Intento de acoso O una niña Que el profesor Le tocó la pierna O que le mandó O que le mandó Muchos mensajes Por Facebook O que Etcétera Poder Decir Poder pensar Que no importa Como dijo Lucero Lucero La fiscal El otro día Vamos a investigar A la víctima En un diario Que a nosotros No nos parece eso Que ya no nos suena bien Pensar Que hizo la chica Donde se puso la remera Si la persona Le abrió o no La puerta de su casa Si la profesora El desaprender Esas cosas Nos ha llevado Bastante tiempo Nos parece Que hay muchísimo Por hacer No es muy sencillo Trabajar en el consejo De educación Con estas cuestiones Pero Como ustedes verán En el Marcelo En un momento Se refirió Tenemos un hermoso Díptico Para llevar a las escuelas Porque hay muchas consultas En relación a esto En este díptico Se explica Cómo hicimos Todo un proceso Para llegar Lanzamos una campaña Todos los derechos Para todas las mujeres Por toda la provincia Juntamos firmas Y pedimos Como ya existían Lo habíamos charlado También con la compañera Ruth Decir Emprendamos esta aventura De ir a ver Si en el consejo Tan duro Puede entrar esta cuestión Hicimos Tuvimos que ponernos Estudiar Por supuesto Un poco La 26485 Que está mencionada Acá en el díptico Que es una ley Impresionante Para estudiar Porque habla De los tipos Y modalidades De violencia Habla de todas De todas las garantías De todas las garantías Que nos tiene que dar Fuimos a varios lugares De la provincia Juntamos muchas firmas Hicimos el expediente Hicimos el anteproyecto Y lo presentamos En el consejo De educación En el año 2015 Como en abril O mayo Y la resolución Salió finalmente Aprobada En agosto Del 2015 Aún Hay escuelas Que no La conocen También pasó Que durante Bastante tiempo El consejo Provincial De educación Decía que Para crear Un código Para que Podamos hacer Usos De esta licencia Tenía que Sacar un decreto Del gobernador Finalmente Después De De mucha De nuestra insistencia Lo hizo este año Dos años después Sin embargo Encontramos La manera En que las compañeras Pudieran Las que lo necesitaban Pudieran hacer Usos De esta licencia Tenemos compañeras Que han podido Trasladarse A otro lugar O ubicarse Momentáneamente En otra escuela La aspiración Es que cuando Este decreto Finalmente Que ya entró En vigencia La aspiración Y el trabajo Que tenemos que hacer Es que En lugar de que Sea una ubicación Especial Para una compañera Que necesita Irse de la ciudad O del lugar Que haya vacantes Destinadas Para que se puedan Trasladar En el traslado Ordinario Que hace En el movimiento De personal Que hacemos Todos los años En primaria Es muy sencillo En un principio Como era Era muy reticente No había código Etcétera Encontramos una manera Que era Viabilizarlo Por una persona Que tenía Cierto conocimiento Dentro de recursos humanos Que era una abogada Que trabajaba ahí Entonces El trabajo Por ahí Era doble Porque hacíamos La historia clínica O la denuncia De la compañera En la fiscalía O en la policía O en el certificado médico Hacíamos eso En un sobre cerrado Por duplicado Afuera del sobre Poníamos la PL2 Que es una planilla Para pedir licencia Lo hacíamos Por duplicado ¿Por qué? Porque llegaba Rápidamente A recursos humanos Y esta abogada Que les decía Lo cargaba rápidamente Y le avisaba Salud ocupacional Que la compañera Se iba a tomar Un cuarto B Porque no encontramos En ese momento Otro resquicio Pero desde que se aprobó La licencia Unas cuantas compañeras Pudieron tomarla La idea es Que se lleven Este díptico A la escuela El trámite Tendría que ser Mucho más sencillo Ahora Porque solamente Deberían presentar Estas cuestiones Que están mencionadas Acá Como es Haberse atendido En un servicio De asistencia Una denuncia A la policía O la fiscalía Un pedido De licencia Y si Crearan el código Súper rápido Sería mucho más sencillo Para tomarla Hay muchas otras cuestiones Que trabajamos Hay muchas otras cuestiones Que Que trabajamos En las vocalías Y también en el sindicato Creemos firmemente Que apostamos De esto Porque se pueden cambiar Muchas Cosas Y que el Ni Una Menos Tiene que ser realidad En la vocalía En el Consejo de Educación Pero también En el sindicato Y también yo Quisiera destacar Ella me dijo Que ya está Ahí va Que tenemos Una gran cantidad De compañeros varones Que transitan Este camino Con nosotras Y tenemos En este momento Una comisión Directiva Que apuesta A esta perspectiva Y por eso También sostiene Este congreso Y eso Lo quería destacar Hay un montón De compañeros Que están transitando Con los que apostamos A poder Continuar aquí Y bueno Gracias Bueno Ahora continúa Brenda Stolze Brenda es Profe Hace algunos años Un seminario En la carrera La educación especial Con orientación En discapacidad intelectual Un seminario Que nos propusimos Hace Como decía Hace varios años Y que Que aborde Las vinculaciones Entre los cuerpos Los géneros Las sexualidades Y la discapacidad Un poco En respuesta A lo que plantea La ley De educación sexual integral Y que el profesorado En la provincia De Río Negro No incorporó Espacios En el caso De las carreras De educación especial Espacios que vinculen Las sexualidades Los cuerpos Y la discapacidad Este Bueno Me propusieron Que hable De la normalidad Como sistema Como sistema Ideológico Yo lo que voy a tratar De compartir Son justamente Algunas vinculaciones Entre los cuerpos Las sexualidades Las miradas Y la normalidad Partiendo de Cómo son pensados Los cuerpos Que portan Una discapacidad Partiendo de ahí Y para Para reflexionar Acerca de Cómo son pensadas Cómo son leídas Cómo son nombradas Y sobre todo Cómo son significadas Las sexualidades De las personas Con discapacidad O sea Parto de la discapacidad Porque En principio Es el Trabajo En el campo De la educación Especial Este Pero sobre todo Porque creo que La discapacidad Nos devuelve A cada uno O cada una De nosotras El invento El invento De la normalidad O la mentira De la normalidad Esa devolución Que nos hace Como que nos tira La pelota De la normalidad La discapacidad La podemos Dejar pasar O podemos Convertir eso En una instancia De interpelación Este De interpelarnos Desde los lugares De poder ¿No? En el que nos ubicamos Y miramos A los otros De poder Digo En términos De que nos ubicamos Quienes nos consideramos Normales Digo que parto De la discapacidad No para centrarnos Justamente Y quedarnos Estancadas En la discapacidad Buscando la explicación A la discapacidad Tratando de ver Cómo resolvemos El problema De la discapacidad O cómo tematizamos La discapacidad Como plantea Escliar Sino justamente Poner En tensión Los modos En que Sistemáticamente Las miradas Normalizadoras Miran Aquello Que no caben Los parámetros De un cuerpo Normal Y crean Y construyen Sobre esos cuerpos Anormalidad Vuelvo a decir El parto De la discapacidad Pero No para pensar Solamente Los cuerpos Que portan Discapacidad Sino para pensar También A otras construcciones Que los dejamos Del lado De los otros De los otros Anormales Ya sean Discapacitados Ya sean Indígenas Ya sean Negros Ya sean Pobres Homosexuales Transexuales Travestis Intersexuales Niños Niñas Mujeres También En tanto Esos cuerpos Se alejen Más o menos Al Al parámetro Digamos De la normalidad A ese ideal Imaginario A partir del cual Miramos A los otros Que es el cuerpo De un hombre Blanco Occidental Adulto Heterosexual De clase media De algún modo Tomo lo que Plantea Carlos Escriar Poner en tensión O poner en tela De juicio La normalidad Y no la Anormalidad Y por último Bueno Hacer como Alguna mención A como Esas miradas Normalizadoras O la posibilidad De despojarnos De esas miradas Normalizadoras Operan Dentro de la escuela En digamos En todas las dimensiones De lo escolar Pero particularmente A mi me interesa Pensar las didácticas Que puedan tener lugar En las escuelas Digo las didácticas Como uno de los modos En que la ley Educación sexual Integral Se materializa Este Por qué partimos De las miradas O sea Pensamos las miradas Como parte De un juego De representación Que opera Cuando miramos A ese otro Y cuando miramos No lo hacemos De un modo Transparente Desde un lugar Objetivo Sino que nuestra mirada Está cargada De una cantidad De representaciones Construidas Histórica Y culturalmente Y que operan Cada vez Que miramos Al otro Digamos Cuando miramos Al otro Se anteponen Imágenes Que han sido Construidas A priori De modo Que cuando miro A ese otro En primera instancia Ya sé Lo que voy a mirar Y en el caso De las personas Con discapacidad Cuando miro Una persona Con discapacidad Busco las señales Las marcas En y del cuerpo Que me están Confirmando Que ahí hay Una discapacidad O que hay algo Del orden De lo no normal Busco la deficiencia Busco lo que le falta A ese sujeto A esa sujeta Que me estaría Confirmando Su anormalidad Para colocarme a mí Para reafirmarme a mí En el lugar De la normalidad Y cuando miro Se activan Una cantidad De discursos Que circulan Socialmente En torno A esos cuerpos Leo Una cita cortita De Nadia Heredia Dice El cuerpo discapacitado Desde algunas miradas Sociales Pareciera poder Expresar Solo el lenguaje De la pasividad Cuando no De la lástima O la piedad El cuerpo Del pobre Pareciera Expresar El lenguaje De lo humanamente Deligrado Es socialmente Esperable Que los cuerpos Que denuncian Pobreza Porten la voz De la violencia Cuando no Directamente De la delincuencia Este Nos preguntamos Junto con Hablo en plural Porque como esto Lo pienso Con mi compañera Nos preguntamos Junto con Iván Castiblanco O afirmamos Que miramos Prejuiciosamente Miramos Manchando Con la mirada Incluso Cuando no Queremos hacerlo Esto justamente Sucede Porque Al ser Todos y todas Sujetos Y sujetas Sexuadas De género De raza De etnia De clase Nuestras miradas Son miradas O sea Miramos Al otro En los lugares En los que Nos ubicamos En ese entramado De sistemas De opresión Para Para analizar Un poco Yo planteé Tres situaciones Espero Poder terminar Tres situaciones Que tomé Que han sucedido Este año Que nos han comentado Nos han consultado Situaciones En escuelas Algunas En escuelas Especial Otras En mal llamadas Escuelas Comunes Para No para Centrarnos En esas situaciones Y ver Cómo lo hubiésemos Hecho Nosotras O nosotros Sino para ver Cómo Esas miradas Sobre los cuerpos Que consideramos Anormales Sustentan Prácticas De intervención Que son Normalizadoras Primera Situación Un joven Con síndrome De Down En proyecto De inclusión En una escuela Técnica Todos los recreos Persigue a las chicas De la escuela Las abraza Se les tira encima Algunas les toca Los pechos O la cola El grupo De docentes No interviene O interviene De determinada manera Ante el reclamo De las estudiantes La respuesta Que les da A ellas Es que Él es así Lo hace Sin darse cuenta Lo hace Sin mala intención La segunda situación En una escuela especial Un adolescente varón Está enamorado De su compañero De clase Este último Aprovecha La situación Para decirle Al primero Que haga Distintas cosas Lo manda a hacer Distintas cosas Tocar a sus compañeras Tocar a las profesoras Pedirle a otros varones Que lo toquen a él Etcétera En la escuela Convocan A una reunión Del equipo docente Y el equipo técnico Para ponerse de acuerdo Sobre cómo abordar El tema Y la propuesta Es un taller De ESI Sobre diversidad sexual Y la tercera situación Una docente En un curso De capacitación Sobre sexualidad De discapacidad Dice Me pueden decir Por favor Cómo hago Para enseñar ESI A un pibe Que tiene un cuerpo Y una mente Contradictoria Haciendo referencia A la supuesta distancia Entre edad cronológica Y su desarrollo Madurativo Algunas cuestiones De las miradas En las tres situaciones Cuando decimos Que el chico Con síndrome De Down Es así Justamente Estamos diciendo Que él Es el síndrome De Down Nos cuesta mirar Más allá Del déficit En términos Intelectuales Que presenta El síndrome De Down ¿Por qué? Las representaciones Dominantes Así como hay Una representación Dominante Del cuerpo normal A su vez La representación Dominante Sobre las personas Con discapacidad Suelen ser masculinas El discapacitado Típico Representativo El que ocupa Nuestras miradas Es el joven Varón blanco Y que usa Silla de ruedas O en todo caso Tiene una discapacidad Motora La mirada normalizadora Centrada en la discapacidad En este caso En la discapacidad Intelectual Va a invisibilizar En principio La condición juvenil ¿Sí? Despojándolo De la posibilidad O de pensar Que ese sujeto Es Un sujeto Que construye Identidades La persona Con discapacidad Intelectual Es vista Como niño Eterno Y al ser Considerado Niño Eterno A su vez Esas representaciones Se cruzan Con otras Representaciones Hegemónicas En torno A las infancias Que tienen que ver Con la asexualidad La ausencia De deseo La inocencia Y la bondad Sí Justamente El síndrome De Down Una de las representaciones Predominantes Del síndrome De Down Es que son todos Buenos Ángeles Pensar Que las diferencias No son de alguien En particular De ese alguien Que es otro Sino que Que en las escuelas Se producen Todo el tiempo Encuentros De singularidades Que las diferencias Nos relacionan Pero no porque Hay un otro Diferente Sino porque Somos diferentes O somos diferencias Pregunta Iván Castiblang ¿Hay alguna Posibilidad De mirar Sin manchar De tener Una mirada Limpia Y de alguna Manera Ese prejuicio Se hace presente Siempre De ahí La dificultad Para transformarlo Para eliminarlo Para correrlo Como si fuese Una cortina Y mirar más allá Y mirar a ese otro Que es un humano Para comenzar A tener miradas Más atentas Preocupadas Por dar lugar A la aparición De ese otro En lugar De dar lugar A la aparición Del prejuicio Del prejuicio Del estigma Que suele Anteceder ¿Por qué planteamos Esta necesidad De desmanchar Las miradas? Porque pensamos Que la relación Pedagógica Ese encuentro Que se da En la relación Pedagógica Comienza Justamente Con el gesto De mirar Ese otro Rostro Si no Comienza Con Desplegar Un método Una didáctica O una propuesta De evaluación Sino que El encuentro Pedagógico Comienza Como tal Cuando puedo Mirar al otro En su sentido Más humano Pienso ¿Qué cosas Pasan? Y acá Tomo Algunos Ejemplos Del acompañamiento A estudiantes Residentes En Sus prácticas En escuelas Especiales ¿Qué cosas Pasan Cuando miramos A otro Y comenzamos A ver Lo humano De ese otro Y lo vemos Sujeto De derecho ¿Qué pasa En términos De propuestas Pedagógicas Por ejemplo Este año Se trabajó Contenidos Trabajos Un contenido Que se trabajó Desde una perspectiva De género Abordar Las desigualdades Laborales Entre varones Y mujeres Abordar El cupo Laboral Trans La visibilización Del trabajo Doméstico Como trabajo Una estudiante De escuela Especial Luego De desarrollar La residente Esa propuesta Didáctica Le plantea A la docente Residente Ahora me doy Cuenta Que tengo Derecho A trabajar Estudiante Adulta De una escuela Especial Parece Poquitísimo Pero es mucho En términos Del ejercicio De los derechos Y el ejercicio De la ciudadanía Por parte De las personas Con discapacidad Y puntualmente De las mujeres Contenido Contenido El cuerpo Corrernos De que el contenido El cuerpo Es abordaje Exclusivo De la biología O de las ciencias Naturales Poder pensar Desde la pluralidad De los cuerpos De los cuerpos Deseados De los cuerpos Deseantes Y aquí también Tienen lugar Tienen lugar Los cuerpos Con discapacidad En las escuelas Especiales Cuando se trabaja El cuerpo Se sigue trabajando Los cuerpos Sin discapacidad La negación Sistemática De los cuerpos Que portan Una discapacidad Este año Luego de trabajar El cuerpo Y el deseo Que tenemos Derecho A sentir Una estudiante También mujer De escuela Especial Nos manifestó Que por primera vez Sentía Que no estaba mal Sentir placer Por su propio cuerpo También nos pareció Liberador Para todas las personas Con discapacidad Y puntualmente Para las mujeres Donde La sanción En torno A la posibilidad De sentir placer Está al orden Está al orden Del día Y este otro Contenido Que se trabajó También En una escuela Especial No No es un contenido De los que propone La ESI Pero nos parece Importante En términos En términos De pensar A esos sujetos Y sujetas De las escuelas Especiales Como ciudadanos Es trabajar Contenidos Problemáticas Ambientales Corriéndonos De el lugar Digamos De responsabilidad Individual Para pensar La complejidad De la problemática Socioambiental Poder Pensar Las problemáticas Socioambientales Desde sus cruces Interseccionales Nos generó Que estudiantes Pidan Ir A A Conocer Las Chacras Con pozos Petroleros Tomar Contactos Con la Asamblea Permanente Por el Agua Pedir Trabajar Contenidos Vinculados A la Central Nuclear Ya estoy Ya termino Este Que nos Parece Interesante En términos De Apropiarse De la Posibilidad De ejercicio De la Ciudadanía Aspecto Que históricamente Ha sido Negado A las Personas Con Discapacidad Y También En ese Ejercicio De la Ciudadanía Los y las Estudiantes Con Discapacidad Se empiezan A hacer Esas Preguntas Tenemos Derecho A trabajar No está Mal Sentir Placer Por nuestros Propios Cuerpos Hacer Propia Esa Ciudadanía También dio Lugar A que Chicos Y chicas Y jóvenes Y adultas Y adultos Con discapacidad También se Pregunten En las Escuelas Especiales De Villa Regina Y de la Zona De Villa Regina De la Mano De las Estudiantes Del Instituto También se Puedan Preguntar Dónde Está Santiago Maldonado Gracias Bueno Ahora Sigue Como Panelista La Compañera Alicia Pérez Raventó Que es Una Compañera De San Martín De los Andes Que Trabaja En la EP12 Y en Instituto De Formación Docente Número 3 Gracias Bueno Buen día Compañeras Buen día Compañeros Yo estoy ahora Acá En representación De un equipo De trabajo Porque Consideramos Que es la Forma De trabajar En equipo Para poder Llegar A los logros Que queremos Llegar Y estamos Trabajando En equipo Además De otra Gente Que hoy no está Pero que Inició El trabajo En educación Sexual Integral En escuelas Secundarias Medias Y técnicas Bastante Antes De que Estuviera La ley De educación Sexual Integral De la mano Empezaron De la mano De Osvaldo Curone De acá De Neuquén Y Entonces En todos Esos años Nos fuimos Reinventando Fuimos aprendiendo Y creciendo Y cada vez Aprendiendo De cada Práctica Que Llevamos Adelante Nuestra Nuestra Experiencia Es en Educación Secundaria Específicamente Ahora Estamos en Escuelas Técnicas Y se Trata De la Formación De estudiantes Facilitadores Del ciclo Superior Estudiantes Y estudiantas Con las cuales Nos preparamos Formamos Un equipo De trabajo Y Vamos a dar Talleres A Ciclo Básico Es decir Formamos Estudiantes Facilitadores Y facilitadoras Con los cuales Vamos a dar Talleres Con los pares De ellos Pero Con la Particularidad De que El circular De la palabra El idioma Que van a usar Está a cargo De adolescentes Por adolescentes Y para adolescentes En este Proyecto Estamos Bueno Dedicamos La primera Metad Del ciclo Lectivo Digamos De la parte Del año A la formación De las estudiantes Y los estudiantes Hacemos Una formación Integral Hacemos Una formación En Pasamos Por muchos Temas Todos Atravesados Por la Perspectiva De género Cuando Nos formamos Nos Conformamos Los chicos Y los adultos Estamos continuamente Formándonos Y estamos continuamente Replanteándonos Y moviéndonos El piso Y las estructuras Y la segunda Mitad del año Con los estudiantes Con los cuales Ya se formaron Vamos A todos los primeros años A todos los segundos años Y damos el taller Para Los más chicos De la escuela Entonces Bueno La propuesta En sí Tiene que ver Con Una práctica Diferente Tiene que ver Con Salir De las aulas Sacar A los chicos De las aulas Cambiar La estructura Escolar Tiene que ver Con Metodología De taller Tiene que ver Con Educación Popular Tiene que ver Con Aplicar Técnicas Diversas A Buscar Una escuela Diferente A transitar La escuela De una forma Diferente Cuando Nosotros Damos Los talleres Con los facilitadores Jugamos Lo que nos pasa Cuando Tenemos talleres Con los facilitadores Y las facilitadoras Establecemos Un diálogo Diferente Establecemos Un diálogo Dialógico Una ida y vuelta Una ida y vuelta Donde la palabra Tiene que circular Y la palabra Es La que nos Comunica Y nos contacta Y contacta Nuestros cuerpos La palabra El decir Y el hacer Desde toda la integralidad Muchas veces Podemos hablar Con una mirada Podemos hablar Con Un juego Una expresión La palabra En todo su sentido Y esa palabra Está acompañada De una escucha La palabra Sin la escucha No sirve de nada Y Eso es lo que Intentamos Hacer Con los facilitadores Que son los que van a Establecer El canal de diálogo Con los más chicos Van a establecer Un canal de diálogo Con palabra Y con escucha Y cuando damos Los talleres De sexualidad Hablamos también De deconstruirnos Hablamos de Poder Desarmarnos Ver los pedacitos De los cuales Estamos armados Y volver A armarnos Y volver a construirnos Desde otro lugar No lo hacemos una vez No lo hicimos una vez Para poder dar un taller Lo hacemos continuamente La deconstrucción Es un proceso Continuo Que hacemos Cada vez que damos un taller Y cada vez que Estamos con las chicas Y los chicos Que nos desestructuran Porque Porque ellos vienen Y nos mueven A nosotros El piso Nos desestructuran Nos tenemos que volver A armar Y con una nueva estructura Vamos y planteamos Y les hacemos Una pregunta Que los cuestiona Y que los desestructura A la vez a ellos Cada vez que Estamos dando un taller Y nos estamos reestructurando Nuevamente Y partimos de nuevo De otro punto de partida Y nos preguntamos Bueno, ahora Este año ¿Cómo hacemos? Cada vez que hacemos Ese taller Estamos empoderándonos Nosotros Nosotras Y estamos buscando Intentando Que las chicas Y los chicos De la escuela Se empoderen De su propio proceso De aprendizaje O sea Ellos empiezan Un camino Empiezan a recorrer Un camino Donde nos vamos Transformando Empiezan a recorrer Un camino Empezamos a recorrer Juntos Un camino Donde nos vamos Transformando Y nos vamos Haciendo Activos Protagonistas Somos activas Protagonistas De un proceso De aprendizaje Cuando nosotros Nos hacemos Protagonistas Podemos empoderarnos Los chicos Y las chicas Se empoderan De todo ese proceso Salen Vamos a dar talleres Salimos a la calle Una vez que están Empoderados Podemos hacer cualquier cosa Podemos cambiar la escuela Podemos vivir la escuela De una forma diferente Podemos disfrutarla Podemos disfrutarlos Entre compañeras Y compañeros Ese protagonismo Que permite El empoderamiento De las chicas Y los chicos Permite que nos veamos Y que construyamos Una forma diferente De transitar la escuela Entonces La propuesta De hacer talleres De educación sexual integral Para formar facilitadores Para dar talleres Con los más chicos De lo que estamos hablando Es de transitar la escuela De forma diferente De otras formas Y hay muchas formas De transitar las escuelas Si nos lo permitimos Si nosotros mismos Y nosotras mismas Decimos Sí, vamos a hacer algo diferente Vamos a mover la silla Vamos a sacar la estructura Donde estamos unos atrás De otros Vamos a hacer un círculo Vamos a jugar Vamos a salir afuera Ahora En este proceso Que estamos hace años Y que nos sostenemos Gracias a Gracias a una convicción política Nosotros tenemos La convicción política De que hacer educación Así Es lo que queremos Y es lo que nos hace bien Nosotros tenemos La convicción política De que queremos Transformar la escuela media La escuela secundaria Y entonces ¿Cómo hacemos? No es la maravilla Nos enfrentamos A un montón de problemas Nosotras nos divertimos Cada vez que damos talleres Si no nos divirtiéramos No podríamos seguir Cada vez que queremos Abandonar Y decimos Bueno Es demasiadas horas Puestas acá No nos dejan Porque los chicos Y las chicas Que llegaron a cuarto año Quieren participar Porque les tocó El turno De formarse Como facilitadoras Y facilitadores Entonces no nos dejan Abandonar el proyecto Y tenemos El proyecto Donde surge todo Es en un CEPEN El CEPEN 28 Que cuando la profe Que estaba a cargo Se jubila No hay nadie Que lo siga Y el proyecto se cae La mayor cantidad De facilitadores Hoy que están trabajando Con nosotros Son del CEPEN 21 Pero cambia Un equipo directivo Que no sostenta Que pone trabas Se empieza a empantanar Todo Y cae un proyecto O no lo dejamos caer Pero nos cuesta El alma y la vida En el CEPEN 12 Donde venimos Con constancia Hace años Presentando Y es proyecto institucional Y entonces ya No lo pueden sacar Y no lo pueden correr Bueno Hay un equipo directivo Que nos deja hacer A esta altura Nos deja hacer Y entonces ¿Cómo hacemos Con estas dificultades? Hay otras escuelas Que quieren Decir Bueno Vamos Queremos empezar ¿Cómo hacemos? Y bueno Hay que poner el hombre Hay que poner voluntad Hay que ¿Cuánto tenemos que poner? No Tenemos que empezar A pensarnos Desde otro lugar Tenemos que empezar A discutir Qué currícula queremos En la escuela secundaria media Coincido plenamente Con los compañeros Que estuvieron hablando antes La educación sexual integral Es una base Para discutir La currícula actual Estamos desde el año pasado Gracias a la lucha de ATEM Siendo partícipes De la discusión curricular En media Para poder cambiar La escuela secundaria Es un momento histórico Único Donde tenemos La oportunidad Nosotras Nosotros Y nosotres De poder Pensarnos diferente Y cuando hablamos De un cambio curricular En la escuela media No estamos hablando Solamente de contenidos De reorganizar Poner uno Y sacar otro Cuando hablamos De discusión curricular Hablamos de contenidos Pero también hablamos De la escuela en sí De la vida cotidiana En la escuela De cómo reorganizar La escuela Para que todos Los proyectos Donde nos Pretendemos Realizar tránsitos Diferentes por la escuela Sean posibles La discusión curricular También nos plantea Una forma diferente De vernos a nosotras Y a nosotros Como docentes El rol de los docentes Y las docentes Hoy Lo tenemos que revisar Completamente Para poder realizar Una educación sexual Integral Que responda A los tiempos De hoy A una escuela Que queremos Que responda A formar estudiantes Que se sientan Partícipes Que se sientan Mirados Que se sientan Protagonistas De su propio aprendizaje Para que podamos Entre todos Cambiar la sociedad Es demasiado O no Según como lo veamos ¿No? Viendo la escuela Que es reproductora De la sociedad Nosotros hoy Nos podemos plantear De que podemos Empezar a dejar De reproducirla Tal y como la vemos Bueno Desde este punto De vista Nosotros Y nosotras Como equipo Planteamos este proyecto El proyecto Tiene sus bases En la educación popular Tiene su base En Pablo Freire Tiene su base En la deconstrucción Pero este proyecto En sí Lo que intenta Es Pensar la escuela De una forma diferente Pensarnos a nosotros Que podemos Si queremos cambiarlo Podemos Pero nos tenemos Que proponer Nosotros Y nosotras Como docentes Nos tenemos que ver Trabajando De una forma diferente Para poder cambiar La escuela Gracias ¿Estabas diciendo Y te escuchando A eso que le he dicho A la hora Ni que me diga Me quieren preguntar ¿Ya va, ya va, ya va? Bueno, ya va ¿Ya va, ya va? Bueno En este momento Estaba Está planteado Un momento Donde algún comentario Alguna sugerencia Alguna pregunta De las y los compañeros Nos queda menos tiempo Porque fuimos terminando Se fueron corriendo Los horarios Pero No sé si alguna compañera O compañero Quiere tomar la palabra Laura tiene el micrófono Ahora lo tiene Marcelo Compañeros Compañeros Compañeras Anímense Digan algo Porque hace tres horas Que están sentadas ahí Podemos correr Un cachito Después del horario ¿Alguien quiere hacer Una pregunta? Una intervención? Ahí va el micrófono Ya llega Hola, ¿qué tal? Para la última Profe Que puso Quería preguntarle ¿Cómo lo puede implementar? ¿En qué horario? Digamos La cuestión práctica ¿No? Los tiempos Sí Bien Si alguien más Tiene alguna otra pregunta Y después Hacemos las respuestas Bueno Mientras van pensando Otras preguntas Va la primera respuesta Nosotros tenemos No tenemos ni horas cátedras Ni horas institucionales Para trabajarlo Lo que sí hacemos Son pequeñas trampas Al sistema Vienen y están En el equipo Y algunos docentes Contamos con Varios docentes Que trabajan Desde sus aulas Y en los tiempos Extras Vienen a planificar Con nosotras Al taller Vienen a disponer Del taller El tema El problema Más grave Es que Cuando formamos A las facilitadoras Y los facilitadores Son voluntarios Son los que quieren participar Son los que recibieron Un taller Y dicen Yo cuando sea grande Quiero ser facilitador Y ellos tienen que salir Del aula En horario de clases Y ahí vienen las peleas Con los docentes Si me sacás del aula Si no me sacás Si tengo evaluación No puedo ir Y entonces Ahí es donde se complica O se complica Con otras compañeras Docentes O compañeros docentes Que quieren participar Y tienen distribuida Toda su carga horaria En todas las escuelas Y van recorriendo De escuela a escuela Y no pueden Entonces Este año En particular Implementamos Que en todas Las jornadas docentes O en algunas Jornadas docentes Los citamos A los chicos A los facilitadores Pensamos Y dijimos Bueno Acá se termina El proyecto Jornada docente A las 11 de la mañana Nos retiramos Hacemos un taller Nos quedamos A almorzar algo No van a venir Y nos llevamos La sorpresa De que En vez de quedarse Durmiendo Vienen Siguen viniendo Y hoy tenemos Un equipo de 20, 25 30 chicos y chicas Del ciclo superior Que vienen Los días de jornada A capacitarse Y después se turnan Para ir A cuando vamos A las aulas Bueno Cuando hay decisión Del equipo directivo Se toma todo un bloque Para entrar Al aula De un primer año Por ejemplo A dar el taller O Hay profes Que participan De alguna forma Transversalmente Participan con nosotros De alguna forma Y nos ceden La hora Para dar ahí El taller ¿Quién lo tiene? Ahí va Ahí está Hola Para Me gustaría Preguntarle A Brenda Un poco Nosotras En las escuelas Primarias Tenemos Acá en Neuquén La figura Y las maestras Integradoras En las escuelas Integradoras Para los niños Con alguna discapacidad Entonces Con esto Que vos planteabas Acerca del Desmanchar la mirada Me preguntaba Si Las maestras O la figura De maestra Integradora En la escuela Primaria Común Entre comillas Si colabora O no Para desmanchar Las miradas Que tenemos Las otras Y los propios Niños y niñas Adentro de ese aula Me quedo Haciendo un poco De ruido Vinculado A la pregunta Que vos hacías Acerca de Si existe La posibilidad Del encuentro Cuando miro A partir del déficit Entonces Pensar un poco Eso Si esas maestras O la figura No la maestra En particular Sino la idea O si Las maestras Que están En las escuelas Como maestras Integradoras Colaboran o no En desmanchar Las miradas Y como Sí Bueno En Río Negro Está Ya no está Más la maestra Integradora Está la maestra De apoyo A la inclusión Una cosa Es Yo creo Que la maestra Bueno Acá hay La maestra Integradora O de apoyo A la inclusión O como se le Lame No mancha La mirada A ver En tanto Su trabajo No esté centrado En el déficit ¿Qué quiero decir? La discapacidad Está O sea No No se trata De invisibilizar La discapacidad La discapacidad Está Y Y hay que Digamos Hay que garantizar Que esa persona Ese niño Esa niña Ese joven O esa joven Con discapacidad Habite la escuela Ejerciendo todo su derecho De habitarla En ese sentido La maestra Integradora Opera Como Como Una pareja Pedagógica De la maestra Que a lo mejor Refuerza Ese trabajo En torno A A la propuesta Que se le hace Al grupo Pensando En En ese chico En esa chica Con discapacidad Pero no Esa propuesta Para ese Pibe O esa Piba Sino Una propuesta Que enriquezca La propuesta Didáctica Del grupo En general Cuando Cuando Damos lugar A pensar Las diferencias En el aula No la diferencia De ese Diferente Sino las diferencias Que hay En todos los grupos Haya o no Haya Un chico O una chica Con discapacidad La propuesta Y mirar A esas diferencias En términos De posibilidad De enriquecimiento Las propuestas Didácticas Son Pero Exponencialmente Mejores Y con posibilidades Para Para todos Quienes forman Parte del grupo Pero Volviendo a lo que vos Preguntás Belén La maestra Integradora Tiene que estar Tiene que estar Trabajando Junto con La maestra Para el grupo Para la maestra Del grupo Para el grupo Todo No la La Me sale la May Que es en Río Negro La maestra Integradora Para Ese chico Y esa chica Porque ahí sí Estoy pensando En qué hago Con la discapacidad Y yo tengo que pensar Qué hago Con un grupo Que es Diverso O sea Que hay Diferencias De todo Tipo No sé Si respondí Hoy dije Lo que Quería Yo quiero Plantear Una pregunta Para La experiencia De San Martín De los Andes Que me parece Muy rica Que tuve Oportunidad De conocerla Un poquito El año pasado En los foros Me quedo Pensando Cómo La escuela Donde desarrollan O las escuelas Donde desarrollan La experiencia Incorporan La ESI En los términos Que estuvimos Planteando Más temprano Este En la institución En la transversalidad Si ustedes Han logrado Que en esas escuelas Donde forman Estudiantes Haya Otros Espacios Digo Porque Sobre la base De que me parece Súper valiosa La experiencia Me parece Que nos deja Ahí Un interrogante Sobre todo El planteo De la transversalidad Y la Integralidad De la ESI Mi temor Es si después No se descansa En Ahí está La ESI Ahí está De hecho Es un planteo Que nos hacemos Y nos hacemos Muchos Muchas En las escuelas Porque si hay Muchos descansan Y dicen Bueno Si es ese Va al taller De sexualidad Y yo no me hago cargo Y aprovecho Aprovecho De no hacerme cargo Más en la escuela Técnica Hay muchos Docentes Que explícitamente No se quieren Hacer cargo Y dicen Yo De eso No voy a hablar Como si no lo hicieran ¿No? Digo Como si Como si No lo hicieran Como si no hablar Como si no hicieran Educación sexual Nada más que En un sentido Que Que es discriminatorio O heteronormativo O heteronormativo Por ejemplo Y esa discusión Si se da Y Lo que Logramos Con el proyecto Es que Se contagie Y sea Una escuela Donde se empieza A transitar De una forma Diferente O sea La escuela Se transforma Porque nosotros Sacamos a los chicos Del aula Tenemos que Dar el taller Tenemos que Pedir la biblioteca Tenemos que Pelearnos con los docentes Tenemos que Hacer Muchas cosas Que va transformando La vida escolar La intención No es Que La ESI Recaiga solamente En un taller De facilitadores En cada escuela Hay un taller De facilitadores Y entonces Queda todo ahí La intención Por ejemplo Bueno Desde el año Hace varios años Venimos trabajando Con algunas Jefaturas De departamento Por ejemplo El departamento De lengua En la escuela Técnica Ya articula Articula su programa Y sus contenidos Con ejes transversales Y con ciertas lecturas Para determinados años Y articula Con el taller De sexualidad Entonces Nosotros damos El taller En la hora De lengua Y todo Y la profe Continúa Trabajando El tema En su aula En sus horas Por ejemplo Cuando hay Algunas temáticas Puntuales No estoy hablando De que las biologías Desde el segundo año Intentamos Con los profes De biología Bueno Bueno Cuando vea Sistema reproductor Vamos a Juntarlo con el taller Y entonces Vamos a Potenciar Y a darle Otra mirada Por ejemplo Y entonces Bueno Sí Es un planteo Real También También es un planteo Que está En la discusión Curricular Sobre si tiene Que tener Un espacio Curricular La ESI O no Porque la ley Nos plantea Que tiene que ser Integral Y transversal Por ejemplo Y en ese caso Hay muchos docentes Que Dicen cosas Terribles En la escuela Haciéndose cargo ¿No? Dicen cosas Terribles Como por ejemplo Que el aborto Es ilegal Y no hay que Tener aborto Y lo dicen Explícitamente Y entonces En esos casos Por ejemplo Nos llaman Y nos dicen Che mirá En este curso La profe Está diciendo esto Y los chicos Quieren debatir Bueno Vamos a ver Cómo debatimos El tema Lo tenemos pendiente Todavía Esto Entonces No es Que tiene que ser Exclusivo Que proyectos De ESI Se hagan cargo Algunos Como talleres Y el resto Descansa Tenemos que pensarlo En forma integral Pero Si Proyectos Que nos cambien El cotidiano escolar Que nosotros Podamos entrar A una escuela Y decir En esta escuela Tiene Educación sexual Integral Porque de entrada Forman Y en la formación Saludan A todos por igual Y a todas por igual No solamente A los varones Entonces Y eso se va cambiando De a poco Y estas herramientas De talleres Donde algunos Somos los que Los llevamos adelante Considero que son Disparadores Para poder Generar otro tipo De cambios No exclusividades Hola Mi nombre es Alejandro Ex alumno Del EP12 Quisiera agregar Mi experiencia personal Para agregar También lo que dijo Alicia Mi experiencia En la escuela técnica La verdad es que En los primeros años Fue Un poco terrible Al ser una escuela Machista Donde Profesoras Y profesoras Te decían Que Un tornillo Y una tuerca Es lo normal Y una tuerca Y una tuerca No puede Convivir Y una tuerca Bueno Un tornillo Con un tornillo Y bueno Varias cosas Que han pasado En talleres En el taller Haciendo carpintería Y bueno Varias cosas Que siempre Nombraban los profesores Bueno Claro Exacto Así que La verdad es que El taller Sexualidad Fue como Una apertura Abrir las puertas De la escuela Y empezar A debatir Estas A debatir A debatir Estas cosas O sea Que es Que ser gay No es algo discriminante Habir O sea Palabras que Por ahí dirán Un tabú en la escuela Más en la escuela técnica Y abrir un poco más El ámbito Hablar sobre esto Y debatir De que La escuela Empiece a Como se hace A un programa Ya Nada Bueno Cambia la expectativa Como estudiante Igual Muchas gracias No sé si hay alguien más Que quiere hablar Así cortito La experiencia Esta de la tuerca Y el tornillo En la escuela Siguen entregando El título De maestro Mayor de obra En la escuela técnica Y las chicas Se levantan Y reciben un título Que dice Soy maestro Mayor de obras Cuando lleguemos A cambiarla El formato De los títulos Vamos a estar En otras condiciones Bueno Ahora Laura Va a dar indicaciones Para cuando Regresemos Y comencemos Con la implementación Y el desarrollo De los talleres Así que Agradecer 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 Agradecer